¡Bienvenidos a Por el K-Fave! ¡Bien! 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 La verdad es que a pesar de que estamos en el fin de semana previo a SummerSlam, parece que el día, el fin de semana de SummerSlam, de viernes a domingo, tanto tú como yo lo vamos a tener como un fin de semana. Pinta redondo, pinta para un buen inicio de mes de agosto. Entonces, pues la verdad es que me emociona. Coincidentemente, vamos a pasarla, va a sonar un poco homo lo que te voy a decir, pero lo vamos a pasar juntos el día sábado, pero no el día viernes, una date. Vamos a tener una date de SummerSlam el día sábado, no así el viernes, que tú te la vas a pasar solo y yo el domingo la voy a pasar solo en otras cosas, pero tanto para ti, para mí, en actividades de nuestro agrado, pinta para que sea un buen fin de semana. Sí. Sí, va a ser un fin de semana cargado no solamente de las actividades extras que dijo Mauricio, sino de lucha libre, güey. Van a pasar muchas cosas que ponerle el ojo y además ya estamos en el lugar normal, Mauricio. Después de grabar. Pensé que ibas a decir en el lugar, no sé, nueve del país y ya te iba a decir, claro, güey, obvio. No, todavía no, o no me han avisado, pero estamos grabando ya en el, ya regresé a la ciudad, entonces estoy en mi lugar predilecto, güey, con la cámara, ya otra vez. O sea, ¿cuál fue la principal diferencia que notaste ahora que llegaste a la Ciudad de México? O sea, ¿qué fue lo que sí dijiste así del gran cambio, güey, de Oaxaca, York a Ciudad de México? Ah, el cielo gris culero, güey. El cielo gris culero. Sí, güey, sí, sí, sí. Uno cuando llega, yo, por ejemplo, o sea, tiene mucho, mucho que no me voy a un lugar más lejano, güey. Pero en el 2021 fui a Pachuca y fui a León. Y sí, güey, o sea, uno llega y dices, ¿qué pedo? Está nublado y no, como que 30 grados. Ah, chinga, qué pedo, ¿no? Sí, güey. Pero sí, 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 sí. Pero lo menciono porque pues ya va a haber video normal. ¿De comer qué tal? ¿De comer? Permítanos, brindate. ¿Allá o acá? ¿Dónde te...? O sea, supongo que Oaxaca, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Aunque allá no hay Carl Jr., ¿eh? Fíjate. Es un punto menos, güey. O sea, pero también lo dices así. O sea, te escuchas como la banda que de repente llega a otro estado y dice, ¿dónde hay un McDonald's, güey? No mames. Ah, bueno, pero yo viví ahí toda mi vida, güey. Es diferente. Eso sí, eso sí. Pero bueno, lo digo por el video. Ya está el video normal. Va a ser más fácil para mí hacer esto. Y aparte, estamos probando, metiendo los audios en vivo, güey. A través de esta plataforma que todavía no nos vamos a quedar con ella. Esta es la prueba definitiva, güey, para ver si funciona o no. Y ya, pues empezamos. ¿Quieres comentar algo antes? Probando. O empezamos con las noticias, güey. No. Es un payaso, es un payaso. ¿Se escucha? O sea, ¿se escucha eso? Sí. Pero bien, o sea, no hay ningún problema. No. ¿Ya ves? Sí, sirve. Sí, sí, sirve. Les recuerdo que, por favor, califiquen el podcast con las estrellas que ustedes gusten. Si son cinco estrellas, pues está chido. Hasta ahora no hemos perdido las cinco estrellas. Nadie le ha puesto cuatro, ni cuatro y medio, ni tres. Entonces, pónganles ahí las cinco estrellas para que nos siga... O sea, ¿pero crees que sea porque es genuino? O sea, que de verdad alguien no dice, estos güeyes no merecen menos estrellas. Pues no sé, pero, o sea, son libres de ponerle una estrella. O sea, porque yo creo que los que te califican el podcast, güey, o sea, no el episodio, sino como tal. Ajá, son los escuchas. O sea, no creo que haya alguien, güey, o quién sabe, güey, estadísticamente eso puede llegar a suceder. Que haya alguien que sí de plano está por la vida viendo, bueno, escuchando podcast y de repente dice, ah, este güey no me gustó. Tres. Y nada, se escuchó un episodio, ¿no? O sea, a lo mejor debe de haber alguien. Hay un podcast que califica, que habla de otros podcasts, los analiza, los critica y los califica con tres Ernestos, güey. Cuatro Ernestos. Cinco Ernestos, bueno, así, güey. Esos son los críticos del podcast, güey. O sea, es así como las pulgadas, güey, los pies y todo eso, que fue de repente alguien que dijo, no, pues mi pie mide tanto y con eso medimos. ¿De dónde sacamos eso de los MAU, güey? ¿Cuál sería la medida de los MAU? No sé, güey. Tú fuiste el creador de los MAU, güey. Así que tú responde. Yo fui el creador, güey. Sí, güey. Tú fuiste. No, güey. ¿Fuiste tú, güey? Bueno, de nada. Sí, güey. Tú lo iniciaste, güey. En fin. El sábado que viene es Summer Slam, Mauricio. Entonces hoy va a haber predicciones de Summer Slam, que seguramente ya tendrás ahí. Las luchas. Sí, sí, sí. Y aparte, pues les recordamos que vamos a estar el sábado con los Lucha Amigos para presenciar el evento. Si quieren ir ahí, este, conocernos, pues va a estar, vamos a estar ahí los dos, ahora sí los dos. No solo va a ir Mauricio. Entonces, para que ahí janguemos, Mauricio. O sea, güey. ¿Qué? Chingo de risa que dices, no, pues ahora sí vamos a estar los dos, como si de repente hubiera banda que sí, nada más por ti acude al evento. No, no. Sí, agrandado, cabrón. No, pero pues ahora sí es el paquete completo, güey. Sí, 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 sí. El paquete completo de por el K-Fit. En fin. Vamos a estar ahí, si quieren ir. Ahí vamos a estar jugando el 2K, viendo Summer Slam, haciendo cositas. Y aparte, los Lucha Amigos anunciaron ahí una colaboración que me sorprendió. Entonces, para que estén pendientes de los Lucha Bros, los Lucha Amigos, y estemos ahí en Summer Slam. Fuera de eso, te quería proponer algo, güey. ¿Qué pasó? A partir de este episodio vamos a hacer una pregunta al inicio del episodio para que la respondan, porque luego preguntamos cosas ya hasta las 2 horas 45 minutos, güey. Sí, 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 sí. Permíteme, permíteme, permíteme a mí dar las opciones. Ok. Regresa Roman Reigns el próximo sábado 3 de agosto en Summer Slam 2024. Inciso A, sí, Orlando no seas tarado. Inciso B, no, Mauricio. Así. ¿Qué? No, así, así. No, Mauricio, tarado. ¿Qué creías que me iba a decir a mí también? No sé, güey. Te arrepentiste, güey. Sí, sí, me arrepentí porque creo que iba a ser muy gratuito llamarme así, ¿sabes? O sea, porque yo estoy más cercano de la realidad. No, o sea, ya hablaremos de Raw y de SmackDown, pero están pasando muchas cosas que nos acercan a que eso va a suceder. Pero es que tú estás cegado, estás cegado, la verdad. Pues puede ser, güey, puede ser. Pero ya hablaremos ahorita a profundidad de esa pregunta en las predicciones de Summer Slam. Mientras, vámonos con las noticias que pasaron hartas cosas, dirían por ahí, Mauricio. Así que, que entre cortinillas. Noticias. Sonó doble, güey. Ese es el pedo de esto. En fin. Pues quítale el bucle, cabrón. ¿Eh? Noticias. Ah, sí. Sí. Vale. Es que Mauricio es experto en esto, es licenciado en... Sí, sí, sí. En esta... Tengo una... Tengo una carrera técnica en inglés. Un diplomado. Tengo un diplomado en narración deportiva, una carrera técnica en inglés y le sé mucho a esta plataforma. Sí, güey. Y a otra plataforma. Eso es lo más cabrón. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué, güey? Sí, porque juegas con la plataforma, güey. En fin. Sí, sí, sí. Ocurrieron muchas cosas bien interesantes que vamos a comentar rapidito porque no hay como que temas para profundizar. Ocurrieron cosas bien interesantes, pero no de las luchas, sí. No, sí de las luchas, güey. Como lo de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, cabrón. Eso estuvo denso, estuvo denso. Deadpool y Wolverine este fin de semana ya... Yo creo que la gran mayoría ya la vio. ¿Qué más? Ya. En tu mundo aquí. Sí, güey. Ah, los Olímpicos, cabrón. Los Olímpicos. Los Olímpicos, que hoy hubo medalla para México, la primera de Latinoamérica, güey. El tío con arco. Sí. Con mi patrón a Ana Pau. Ya ahora sí, ¿no? Ya, ya acabó. Primera eliminación de la casa de los famosos, güey. Bueno, eso ya. Siempre me gusta hacerte enojar, güey. Sí, sí, sí. Es que eres el fan número uno de Televisa, güey. Eres un Telebaby. No, no, no. Un Telecry, güey. No, no, pero te voy a decir algo. Yo sí considero que debes de tener siempre tema de conversación para todo. O sea, contigo, o sea, no es que te diga, ay, a huevo veo de todo para poder platicar. Pero, por ejemplo, contigo no voy a platicar de, no sé, güey, de las chivas, güey. Yo le voy a las chivas, tú le vas a los Pumas. Pero sí platicamos de fútbol, ¿sabes? Sí. O sea, y nos podemos pelear y lo que quieras. O a lo mejor, no sé, a lo mejor tú eres fan de DC y yo de Marvel. A lo mejor no podemos platicar de Deadpool y Wolverine como lo platicaría con alguien que, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Tampoco, insisto, no con esto te digo, ay, yo consumo a todos los TikTokers para poder platicar con gente que ve TikTok. No, 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 no. Pero va a haber alguien que te lo pregunta. Y yo, yo personalmente, güey, yo no soy del tipo de, ay, viste para allá, pinche pendejo, ¿no? O sea, yo suelo poder platicar de todo o al menos lo intento, güey, porque me gusta, me gusta ver de todo. Tú lo sabes y te lo he platicado y hemos hecho muchos chistes y nos hemos reído al respecto de eso. Yo lo más cercano que te puedo dar de un ejemplo de este tipo de cosas es lo de la música, güey. O sea, así como yo he recibido críticas de mis gustos musicales, así como yo he hecho muchas bromas de lo demás, pero la realidad es que, siéndote bien sincero, a mí si hay una canción que me guste, sea de quien sea, la cante quien sea, güey, si es una canción que me gusta o me identifico y así, la voy a escuchar, güey, me va a gustar. No, 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 no soy mucho de andar diciendo, ay, esa mami, o sea, lo hago mucho de broma porque soy simpático. No, 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 porque me gusta así, pero ya, o sea, solamente estaba bromeando con eso. Vamos con las noticias porque si no la cortenilla sirvió para animada. ¿La pongo de nuevo, güey? A ver, a ver. Noticias. Ok, estoy controlado, estaba aprendiendo a controlar esta cosa. Son como los programas de la radio, los botones de la radio, bueno, en fin. Sí, güey. TNA, mamá, güey. TNA. Va a ser una referencia de Voice, pero creo que esa tampoco la has visto, ¿verdad? Ya acabé la primera temporada, para tu información. ¿Qué tal? Me gustó, güey, pero TNA. Se te van a caer los huevos cuando termines las otras tres. TNA. TNA. Tuvo su evento, es el amiversario, güey, el 20 de julio, y rompió récord en su más reciente historia, güey, cuatro mil personas, sold out, entonces mucha gente está diciendo que por fin es récord. No me digas ese nombre. Con cuatro mil personas en el recinto, güey, entonces mucha gente está diciendo que ya el lazo con WWE está surtiendo efecto, no creo que sea por el lazo con WWE, la verdad, pero qué bueno que está, le está yendo bien. O sea, que tiene que ver, claro, güey, o sea, algo tendrá que ver, pero ya que lo menciones así, pues prácticamente estás dando a entender que del otro lado nos están haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso, eso no lo creo de esa forma. Sí, completamente de acuerdo, Mau. También Ring of Honor tuvo un evento importante que se llama Dead Before Dishonored. ¿Qué pedazos de nombres le pone a Ring of Honor a sus pay-per-views, eh? Están muy buenos. El 26 de julio fue ese evento. Aquí hay dos cosas para mencionar rápidamente. Bueno, una, nada más. Hubo una lucha eliminatoria por el campeonato mundial televisivo de Ring of Honor, que el portador es Atlantis, Atlantis Junior, güey. Y retuvo de forma correcta contra Lee Johnson, contra Leo Rush, contra Shane Taylor, contra Johnny y contra Brian Cage. Entonces Atlantis Junior sigue siendo campeón de Ring of Honor televisivo. También el 28 de julio, o sea, hoy GCW, tuvo un evento, Josh Barnett, George, Josh Barnett's Bloodsport, donde tuvo participación, Josh Barnett's Bloodsport, que tuvo participación tres superestrellas, cuatro superestrellas, perdón, de WWE, Shaina Baszler se enfrentó a Miyu Yamashita, Julius Creed se enfrentó a Matt Makowski y Brutus Creed también se enfrentó a Tom Lauer. Los dos hermanos Creed ganaron. Y Mike Bailey contra Kira también participó en esta lucha. También Charlie Dempsey de NXT contra Royce Isaac. Y ya son las participaciones. No. Con esta... ¿Qué? Bueno, perdón, a lo mejor lo estoy cagando. ¿Qué no fue ahí lo de MVP? Sí, también, MVP al final de la lucha del main event, interrumpió y debutó en GCW. Entonces hace unos días estaba rumoreando de que se iba a acabar el contrato, de que no iba a firmar otra vez con WWE. Pues dijo eso, ¿no? Dijo que se le va a acabar el contrato y que ya no va... O sea, que se le va a acabar el contrato pero que no tiene él... La intención es de retirarse. Ajá. Entonces apareció aquí en GCW y parece ser... Ay, güey. Parece ser que va a estar dándose una vuelta por... Ahora te atacó a ti, Lolita, Yala, ¿eh? No, pero... Güey, escuché el del episodio pasado. No sé cómo no me morí, güey. Pero, güey, puedo pasar desapercibido, güey. Sí, pero tú sabes que yo... Si algo pondero son las luchitas y la comedia. Sí, güey, no iba a dejar ir ese chiste. A lo mejor no fue gracioso para los que nos escuchan. A lo mejor sí fue un poco desagradable ahí escucharme a mí. No, pero es que sí, güey. A ver, no, a ver, a ver. No puedo pasar desapercibido. También creo que tú te estás adelantando, güey. De verdad se escuchó así. O sea, sí se escuchó cuando dije, eso puede ser un spoiler. Y yo así, qué pedo, güey. O sea, sí me cambió la voz por completo. Pero yo cuando estábamos grabando, yo no me di cuenta hasta que hiciste mención de eso, güey. Bueno, pero escúchalo, es por ahí del 25 del episodio pasado. Pero bueno. TNA. Ah, no, ¿eh? Meiko Satomura anunció también oficialmente su retiro del wrestling en abril del 2025. Ahorita está firmada por WWE, como ya saben, y está dándose su tour en Japón. Y va a retirarse del mundo de la lucha libre en 2025. Entonces va a empezar su gira también de despedida. Otra noticia ya directamente con WWE. Beth Phoenix ya no tiene contrato oficialmente con WWE. Entonces. Sí, sí, sí. Entonces ya no va a tener como tal estas intervenciones que había estado teniendo. A menos que la renueven, que no creo. ¿Qué otra cosa, Mauricio? Zack Sabre Jr. contra Titán en Capital Collision el 30 de agosto. Nada más una luchita ahí por si la quieren checar. Y dos noticias importantes. Ahora sí, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció a todos los participantes extranjeros para su Grand Prix 2024. Que es el 23 de agosto, ya casi. En un mesecito en la Arena México. Escucha los nombres, Mauricio. A ver. Rocky Romero representando a Estados Unidos y a New Japan Pro Wrestling Strong. Claudio Castagnoli representando a Suiza con All Elite Wrestling. Chimansur representando a Arabia Saudita por All Elite Wrestling. A Jota representando a Japón por New Japan Pro Wrestling. A Kwon representando a Corea del Sur por MLW. A Flip Gordon, Estados Unidos por el Consejo Mundial. A Robbie X representando a Reino Unido por Revolución Pro. A Kyle Fletcher representando a Australia y a Ring of Honor. A Kira representando a Estados Unidos y a MLW. Y a Davey Boy representando a Canadá y a MLW. Entonces tenemos empresas importantes y nombres importantes para el Grand Prix. Que también puede ser un evento importante o va a ser un evento importante. Y también aprovechando que estamos hablando del Consejo Mundial. Pues sucedió la visita del Death Triangle, de Penta, los Lucha Brothers, Fenix y Pac. Se presentaron en la Arena México. Se enfrentaron a Místico, a Volador Junior y a Máscara Dorada. Y ganó el equipo de los técnicos de los locales por descalificación, Mauricio. Sí, eso me trae a la mente la polémica que nuestro amigo Jadis le mandó un saludo a Jadis. Si me está escuchando aquí bien, si no, yo se lo mando para que le llegue este saludo. A ver, él dijo que encontró... Yo no he visto, la verdad, TikToks de ese contenido. ¿Qué te pasa Jadis? ¿Qué consumes, güey? Nada, pero dice que le han salido TikToks de banda que... Y también esa banda, qué pedo, ¿no? Sí. Que dice que Penta ya es más que Místico. Así, o sea, como que alguien se paró y dijo, hoy voy a decir estupideces. Pues es que, güey, nada contra Penta, ¿eh? O sea, ese güey yo lo tengo en un respeto muy, muy, muy alto, güey. Y la neta, ojalá le siga yendo todavía mejor de lo que le ha ido. Porque además no he terminado ese video, ese capítulo del podcast del vampiro cuando está con Penta, güey. Pero ha contado muchas cosas donde le ha batallado, güey, y demás. Pero ya la banda... No, no, güey, o sea, es... Es como esos... Son como esos memes, güey, que de repente sueltan páginas de memes de fútbol, güey. De, uy, el Luis Miguel de nuestra época, peso pluma, chinga tu madre, ¿no? O sea, si te gusta bien, vuelvo a lo mismo. Pero ya eso de comparar a alguien que lleva tanto tiempo y es tan importante, güey, que te puede llenar un concierto a dos minutos de que salió la gente de boletos contra un güey que es actual. Digo, no mames, güey, o sea, ¿quién fue neta el que dijo, no, ya, Penta es más que... ¿Quién fue, güey? No, neta, güey, o sea, y si hay alguien que lo diga, no, es que hoy en día es y es... O sea, a ver, para la lucha mexicana, estrictamente para el mexicano que tú me digas, Penta es mucho más que místico, a mí me vuela la cabeza y me dan ganas de empuñar las manos, güey. De verdad, o sea, porque no me... O sea, que digas, a mi gusto, yo personalmente prefiero... Ah, eso lo entiendo y volvemos a la subjetividad de quién te puede gustar más porque a lo mejor su máscara, a lo mejor su estilo, a lo mejor alguna experiencia, ¿no? Hay quien tiene una experiencia con... Yo lo conocí y fue muy lindo conmigo. Por ejemplo, hace poquito vi un video de una niña que está esperando con su cartel de Tiffy Time a Tiffany Stratton y ella muy linda la abraza y le firma su cartel y a lo mejor eso hace que la niña diga es la mejor luchadora de todos los tiempos, aunque no lo es, ¿no? Es una luchadora actual. Pero sí, por gusto te lo entiendo, pero que de verdad pienses... Ay, güey, me acercaste mucho. Que de verdad pienses que de manera histórica, güey, es más Pentagón que místico, a mí me vuelvo loco, güey, me vuelvo pinche loco, ¿eh? Sí, entiendo la comparativa porque Penta está ahorita en un boom. Cabrón de popularidad. Y lo está, güey, está cabrón, pero... Y merecido, además, güey, totalmente merecido. Pero si nos ponemos a comparar boom de popularidad, ni de cerca está el boom de popularidad de Penta con el que tuvo Místico, con el que ahorita tiene Místico, güey. Y si nos ponemos a ver otras cosas, por ejemplo, en sus campeonatos, en su palmarés, Místico le da todavía vueltas a Penta, que es cierto que Penta ha tenido títulos importantes y que ahorita son de renombre, pero todavía le faltan unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, nunca fue campeón, si no me equivoco, del Consejo Mundial. Místico tiene por ahí también varios campeonatos en Japón. Hay que esperarle. Penta tiene mucha carrera, güey, entonces todavía puede ser importante y va a ser un luchador importante, güey. Pero para que lo hagas ese tipo de comparaciones, pues no. No, y si te lo dijeran en unos 10 años, a lo mejor y sí, ¿no? O sea... A lo mejor. A lo mejor y sí. Y yo espero que no, toco madera, güey, pero ha pasado, güey, hasta con futbolistas que de repente, o sea, tú sabes a quién me refiero, güey, de... Bueno, no es un secreto a voces, Dani Alves, güey. Dani Alves era el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol y de repente una polémica y que le encontraron que fue culpable, güey, pues ya cayó del pedestal de muchos, incluido yo, güey. O sea, Dani Alves era de mis jugadores favoritos y ahora lo tengo ni siquiera en mi radar por todo lo que hizo, güey, porque se le encontró que fue real y todo. Eso puede llegar a suceder, alguna polémica, alguna... Güey, hoy en día las cancelaciones están a la orden del día, ¿eh? Y de repente alguna declaración de místico le puede bajar gente. Yo espero que no. Yo creo que él es alguien bastante correcto que ha llevado su carrera bien. Las malas decisiones son incluso desde el tema de la lucha, güey. O sea, no le salió bien lo de WWE, pero no dejó de luchar. Al contrario, sigue estando vigente. Pregúntale a la mayoría, es más, pregúntale a 50 mexicanos quién es místico, te van a responder 49, güey. Sí. ¿No? Eso es una realidad. Y creo que de esos 49 que te respondan por estar diciendo números al azar, va a haber al menos 30 que te digan, no, místico, mi respeto, güey, claro. Sí, güey. Y debe de haber otro cúmulo de gente que te diga, o sea, a lo mejor ya también nosotros nos estamos mamando o no, lo sé, güey, pero tú mismo lo has dicho. Va a haber gente que te diga, no, pues al nivel del santo y blue demon, ¿eh? Y habrá quien no. Pero también va por generaciones, güey. O sea, yo creo sinceramente que quien actualmente dice, no, Pentagón mejor que místico, debe de ser alguien que empezó a ver luchas ayer, ¿no? O sea, que sea un fan nuevo. Y lo digo con respeto, ¿eh? Al tonta. Lo digo con respeto. No, de verdad, lo digo desde el entendimiento de que a lo mejor es alguien que es fan de Pentagón. Y entiendo, desde tu fanatismo está muy bien. Yo he expresado mil y un veces mi fanatismo a Randy Orton o recientemente a Roman Reigns o... O qué te puedo decir a John Cena, güey, si quieres. Yo qué sé. Cada quien lo tendrá, a su favorito. Pero que digas, puta, el mejor, ¿no, güey? O sea, por dominio público, místico es infinitamente superior a Pentagón. Y hace poquito también escuché el término, güey. De, bueno, para otras cosas, pero de escoger a alguien que tenga potencial o alguien que esté consagrado. Penta tiene un chingo de potencial y místico ya está consagrado. Y aún así puede seguir explotando su nombre, güey, y haciendo buenas luchas. Porque sigue siendo alguien que te genera buen nivel luchístico, buen contenido. Y solamente, insisto, por mencionarlo, ya está en boca de todo, güey. O sea, la verdad es que yo sí quería tocar este tema contigo porque primero sé que eres uno de los fans número uno de místico. Que a ti prácticamente es como si hubieran ofendido a tu familia, güey. No, pero la realidad es que a mí sí me parece muy errada la comparación. Porque aparte, güey, yo siento que no es disfrutar a un luchador tan completo, tan único, güey. Y tan cabrón como lo es Pentagón. A mí se me hace, güey, bastante. Eso de las comparaciones siempre se me hace terrible, güey. Y vuelvo al mismo tema de los FIFA, güey. O sea, que alguien te diga, es que Cristiano es mejor que Messi porque... O que Messi es mejor. Puta, disfrútalo, güey. Te gusta más Messi, chingón, güey. Te gusta más Cristiano. Qué bueno, trágatelo con papas y refresco. Pero deja de tratar de comparar con lo que están haciendo los otros. Por eso tiene su carrera propia. O sea, deja de querer hacer daño con estas comparaciones de muy a huevo, güey. De entrando con calzador. De, ah, es que este güey es mejor porque hoy en día, pues, está en varias empresas. Pues sí, pero a lo mejor antes no tenía esa libertad. Se fue a WWE y le salió diferente, güey. No sé, no sé. Ya no quiero entrar tanto en el tema porque siento que es redondo. Pero sí quería decir eso. O sea, se me hace tremendamente exagerado. Muchísimo. Pero que la comparativa sale a pesar, perdón, a partir de la lucha que tuvieron en la Arena México. Que eso está chido, que genera conversación. Y aparte, a Penta le respondió muy cabrón la arena, güey. Porque le hizo el cero miedo en la cara al místico y toda la arena se lo gritó al místico. Y eso es complicado, güey. Que la arena se le ponga en contra a místico. Pero bueno, hay que estar pendientes de esa rivalidad porque yo creo que va para cosas interesantes a futuro. Y cerramos así la sección de noticias, Mauricio. Y ahora sí entra la cortinilla de Monday Night Raw del 22 de julio de 2024. Monday Night Raw Ahora sí estuvo, creo que bien. 22 de julio de 2024, Mau. Fue una semana en general que yo sentí un poco tranquila en cuanto al contenido que ofreció WWE. De repente dio ahí unos grandes picos de entretenimiento. Pero, por ejemplo, hablando ahorita de SmackDown, creo que fue un programa que no pasaba nada. Si lo veías, güey, fue un programa muy equis en general. Raw tuvo sus puntos más importantes. Siento que lo de SmackDown, siento que fue porque estaba grabado. Sí, también eso puede ser que afectó tanto en lo creativo como en el ambiente que se sentía en el programa. Pero hablando de Raw, empezó el show con Gunter diciendo que no se arrepentía de nada de lo que dijo. Dice también que todo Judgment Day es una basura callejera. Y le dice a Damien Priest que haga lo correcto, güey. Y que le entregue el campeonato ahorita, güey. Que ya no luche, que nada más le dé el campeonato. Entonces Damien sale enojado y se empiezan a pelear en el ring, en ringside. Y después en una entrevista en backstage, Damien vuelve a atacar a Gunter en la intro prácticamente del programa, güey. Me gustó mucho cómo están manejando esta rivalidad. Porque parecía que no tenía nada, que era nada más por un torneíto, por una clasificación. Y de repente se puso súper mega personal por las buenas promos que se han aventado. Y este segmento de la pelea y que entraban a separarlos. Me gustó mucho y me recordó mucho cuando regresó Brock Lesnar a enfrentar a John Cena. Se siente personal los golpes que se dan en este segmento de quererse pelear. Creo que los están armando muy bien como para que parezca una pelea genuina callejera de odio, güey. De que están enojados. Entonces a mí me gustó mucho el segmento. Y creo que los dos se están viendo muy, muy bien. Gunter en personaje y Damien saliendo como con los brazos victoriosos en estos pequeños conflictos antes de su pelea, Mau. Sí, a ver, antes se me estaba, me vino a la mente cosas que según yo quería comentar en lo de noticias, güey. Yo dije, qué chingados es, qué chingados es. Me metí a nuestra conversación de Instagram y lo encontré. Lo que te mandé, poco caso le hiciste. Nada, no, 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 pero a ver, es que yo encontré esto, güey. Lo vi en Lucha Libre Online. Por cualquier cosa. Donde dice que Proa Wrestling NOA confirma que Naomi Chimaru Fuji llega a WWE como invitado especial para SummerSlam. Sí, sí, es lo que yo vine. O sea, tampoco estoy diciendo, oh, esto es una noticia de lo que va a pasar, ¿no? Pero es un rumor, a final de cuentas, ¿no? Y eso puede llegar a suceder. Con respecto a esto ya de la rivalidad, a mí también me gusta, güey. Vi, me parece que en Twitter, ex para los chavos, con Luigi Wrestling, que Twitter, además de que tiene un algoritmo bien raro, güey, pues reconoce que a mí me gusta contenido de luchitas y me arroja este tipo de hilos o de publicaciones de gente que, como nosotros, semanalmente sí valga la ronda hacia los shows semanales y mostró y publicó algo, güey, que yo la verdad coincidí bastante y creo que es una realidad. Esta rivalidad está tan bien construida porque encontraron la manera de hacer que la gente abuche a Gunther porque no es un luchador abucheable, ¿no? No sé si quepa el término, pero no es un luchador que tú digas ¡Ay, mames, ese güey! ¿Quién es? ¿O por qué está ahí? ¿O no se lo merece? O no, no, no. O sea, es un luchador que ha pasado por todo lo alto y que sí, dicho por él dentro del KFIP, y me parece que también fuera de él tendría que mantenerse así, es un luchador que mantiene prestigio. A él, a donde está, y al luchador con el que se enfrenta. O sea, sea Kira Tozawa, sea Artrude, sea Finn Balor, que viene a esa lucha próximamente también, mañana, no da tiempo que grabamos esto, sea quien sea, creo que Gunther le entrega prestigio, güey. Le entrega prestigio a la lucha libre como tal, y eso es lo que su personaje expresa, y me parece que está muy bien que lo hagan de esa manera. Por eso hay que encontrar una razón para abuchear a Gunther. Tú la tenías, güey. O sea, la realidad es que no. No. Pero yo sí siento esto personal de, ah, qué pedo. O sea, tú porque estuviste privilegiado a lo largo de tu vida, ya piensas que los demás tienen que ser así. Eso me parece una muy buena historia. Y que se ha ido a lo violento, a lo salvaje, también me gusta, güey. Porque tú dices, bueno, dentro del ring, que eso lo hemos visto muchas veces, pero de repente en backstage, güey, que Demian Priest lo persigue y le pega cuando parece que todo terminó, y que, güey, le cayó una caja, güey. Una caja de Demian Priest en la espalda, y de repente, no me acuerdo, creo que otra cosa fue con la que se pegó Gunther. O sea, la han llevado al tema muy personal, porque esto no era personal. O sea, eso es lo mágico de esta historia de triple creaciones, güey, que dice, a ver, tengo una historia, bueno, una lucha, que sale de que tengo un campeón que ganó en Money in the Bank, y su retador directo es el rey del ring desde hace ya un par de meses. Vamos a meterle este sazoncito de que se empiecen a llevar. Pues, ¿qué te parece por este tema del estatus social? Del estatus, pues, no económico, ¿no? Porque los dos son luchadores o superestrellas si lo quieres ver así de WWE. Pero sí lo manejan, güey, desde un lado de un estatus. Yo estuve sufriéndola. Ah, pues, ¿qué crees que yo no? Tú sufriste por pendejo. ¡Pum! Bueno, esa es la historia, güey. Al final de cuentas, esa es la historia y me ha gustado, me ha gustado bastante. Sí, lo del counterclasista fue el punto para que lo odiaran, güey, y que sí generara ese de, ¡guau, la madre! Lo que dijo, güey. Y eso es complicado de hacer, lo platicamos en el episodio pasado, pero se siente una rivalidad muy chida, güey. Y repito, el reinado de Damien cada vez va mejor. Creo que hasta aquí duró, hasta SummerSlam, pero fue un muy buen reinado. A ver, bueno, lo platicaremos en las predicciones, ¿no? Pero, quisiera preguntarte así de sí o no. Si no termina aquí el reinado es... O sea, ¿se arruinaría? No, no, no. Si no termina, sigue siendo bastante bueno, güey. Ok, ok. No, sí, sí, lo entiendo. Yo, por ejemplo, sí he leído gente que dice, ¡Pinche de...! O sea, está como muy 50-50. O sea, si tú vas comentario por comentario y hay quien dice, ¿qué pedo con eso? No, ni siquiera tiene porte de campeón. Y hay quien dice, me ha convencido, es un güey carismático, es un güey que se lo ha ganado. Yo soy de ese clan, yo soy parte de los que dicen, Damien Priest, la verdad es que merece todo lo bueno que le está pasando. Y yo creo que es una muy linda manera de caer en SummerSlam, ¿eh? Yo creo que es una muy linda manera de caer y también creo que ya tendría que ver George Mendei para que no se quede él sin historia. Sí, si cae contra Gunter, lo abordaremos también ya en las predicciones, pero pues es caer contra Gunter. O sea, no es cualquier cosita. Se salió de caer contra otros. Lo mismo que dice Gunter, el campeonato queda en prestigio, lo mismo que te dije hace rato. O sea, el campeonato queda con alguien que seguramente... Ese es el tema también y como dices, lo tocaremos más a fondo todavía en las predicciones, pero ese es el tema. El título quedaría en manos de alguien que no tiene menos de, ¿qué? ¿Seis meses un título? Sí. Eso también es bien importante porque no hay money in the bank, ¿eh? Ya no hay. Ya eso está por completo borrado, sí, güey. O sea, eso está por completo borrado y yo creo que los tres inmiscuidos en lo que vamos a hablar más al rato de una de las luchas más esperadas, yo creo que esos tres son, no sé en qué orden, o a lo mejor los tres juntos, güey, los siguientes. O sea, ya está la fila ahí puesta. Para mantenerlo, para cargar WWE te refieres, ¿no? O para por el campeonato. Para retador, para retador. Ah, ok. Bueno. Sí, para cargar WWE está Dom Dom. Me gustó... Eres... Este, además, no. XX, le iba a decir algo, pero me esperaré, güey. Me gustó mucho el segmento inicial, güey. Me gustó mucho el segmento inicial porque ni siquiera fue... Luego me choca que los segmentos iniciales son bien largos, tardados, de resumir, y en este, ¿no? Conter salió a decir que no se arrepienten, se agarran a golpes y listo. Un parrafito, güey. Y me gustó la forma de iniciar. Nos tardamos más nosotros hablando de él. Sí, porque vale la pena, Mauricio. Ok. Lo que sigue fue el combate por una oportunidad por el campeonato intercontinental entre Dragunov contra Brombreaker. A ti te causó mucho disgusto esta lucha en particular, güey. Ganó Brombreaker por una decisión arbitral controversial. ¿O no? ¿O no? La lucha estuvo buena, güey. Creo que estuvo muy buena hasta el punto de gritar This is awesome, el público genuinamente. Porque luego siento que, no sé si ya lo había dicho, luego siento que prostituyen el This is awesome, güey. Pero en esta razón yo creo que lo encontré bastante justificado. Fue una muy buena lucha, se aventaron muy buenos movimientos. No, tú cabrón. Pero háblame del final, Mauricio, porque te causó conflicto. Sí, güey. Me causó mucho conflicto. Es que, a ver, la lucha fue increíble, güey. O sea, fue salvaje, fue ruda. Fue a veces muy difícil de ver desde el punto de vista en el que tardaban en las movidas, pero porque se mostraba dentro de la historia que están contando dentro del K-FIP, esta parte de ya estamos cansados de madrearnos el uno al otro porque nos estábamos disputando una posibilidad titular en SummerSlam, ¿no? Contra Sami Zayn, que por cierto ya está quedando calvo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que se estaban disputando. Pero, güey, hay un momento donde Braun Breaker en uno de los esquineros, que ahora los esquineros son más anchos, ¿no? Y le deja caer el torso a Braun Breaker, a Ilya Dragunov, y se pega, güey, y de eso sale. Lo ataca muy cabrón, le hace suplexes, le hace movidas, lo azota donde no sé qué chingados, tal, y sale, güey. O sea, había librado una lucha muy salvaje contra uno de los luchadores más salvajes actualmente de WWE, como lo es Braun Breaker, güey, y de repente cuando va a hacer un bombazo H, Ilya Dragunov a la rampa donde está Braun Breaker, se levanta, le conecta una buena lanza, y eso es lo que dentro de la lucha inhabilita a Ilya Dragunov para poder continuar, porque ni siquiera es que él diga me rindo, me rindo, o estoy ya mal o algo así, no, 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 o sea, simple y sencillamente se acerca a la referee y dice, no, ya, ya no puede, o sea, lo ve y dice, lo que a mí me molesta es la ejecución, no es bajar a verlo, oye, no me responde, le levantas los brazos y se cae, no, o sea, después de una lucha tan fuerte, güey, tan férrea como esa, a mí me sorprende bastante que llegue solamente así lo veas de reojo, ah, ya no puede, pum, suena la campana, eso es lo que a mí me molestó de un final que no se merecía esa lucha, o sea, la verdad, la mejor lucha de este Raw, no sé si del año entre al menos en top 10, la verdad, habría que revisarlo muy, muy a fondo, güey, pero se hicieron de todo y se mostró que son luchadores que tienen un arsenal, hoy me mordí, un arsenal muy completo, pero no, al final no, no me gustó nada, güey, o sea, te lo, se los puse en el grupo y quiero mencionarlo otra vez, es como un artista, güey, que va a hacer una obra de arte, una pintura, güey, para un museo y de repente en lugar de firmar con tinta, firma con mierda, güey, como que ahí está la obra de arte, pero esa manchita, no, se va a quitar y va a oler culero, ¿no? O sea, la verdad, creo que fue lo más, lo más genuino que sentí, o sea, ¿cómo vas a terminar así algo que fue tan, tan lindo de ver, güey? O sea, no, no me gustó el final, nada, 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 nada. Sí, sí fue anticlimático, fuera de que arruinó la lucha, güey, o el recuerdo de esta, también es cuestionable lo que están haciéndole a Dragunov al rendirse de esa manera, güey, tú ya lo dijiste. Lo dijo Fer del Valle en el grupo, güey, nuestro, nuestro amigo, que fue su cumpleaños este fin, un abrazo a mí. Happy birthday to you. A mí, Fede Güey, así se llama en Facebook, en Instagram, para que no piensen, arroba el Fede Güey, sigan. Este, me acordé de una historia que le subieron, ese güey le gustó Señora Influencer, que no mames, pero, este, güey, a Ilia Dragunov le tenía que pasar un puto tractor encima cuando estaba en NXT, y aquí nada más le hicieron una lanza y lo chingaron. Ese es el buqueo mal trabajado de parte de, de triple malas decisiones. Sí, güey, triple malas decisiones, güey, porque, o no sé, también lo platicaremos en las proyecciones de SummerSlam, si tenga algo que ver con lo que vaya a suceder en SummerSlam, que yo creo que sí, güey, es la única explicación que le encuentro, porque si no es desperdiciar totalmente a Dragunov y hacer grande a Brom Breaker, pero con rivales que no son, güey, o sea, que no van y que le hacen daño al mismo Brom Breaker y a Dragunov, así que la única solución que encuentro y la razón, güey, es que tenga algo que ver con lo que vaya a suceder en la lucha. Pues sí, pero tiene que ver más con las predicciones, por eso lo quiero guardar tantito, pero solamente toco el tema porque lo estamos sacando aquí de colación, porque es lo que estamos hablando de Raw, de todos modos sería muy tonto por lo que yo creo que va a pasar. O sea, a este punto que Ilya Dragunov tenga que ver con el Sami Zayn Brom Breaker de SummerSlam, a mí me parece muy tonto por lo que creo que va a suceder. O un poco no, ahorita lo hablamos, ahorita lo hablamos. Lo que siguió... TNA. TNA, güey, cortinilla de noticias otra vez. Lo que siguió después del campeonato, de la lucha por el campeonato o por la oportunidad por el campeonato intercontinental fue que en backstage Dom Dom estaba con Judgment Day, con Rhea, y afirmó que esta última semana había estado genial porque ha podido reconectar con Rhea Ripley, pero que le preocupaba todo lo que había visto en redes sociales sobre Rhea Ripley y Jey Uso. Yo no vi nada, en redes sociales como tal, pero Rhea le aseguró que solo está jugando con Jey, como jugó Dom Dom con Liv Morgan, entonces que no se preocupe. Finn Valor es el más preocupado de esta situación e insiste en que debe de ocuparse de Jey Uso y Rhea le dice que no, que no se meten broncas, aún así no hace caso Finn, ni Dom Dom, ni nadie de Judgment Day porque todos van y se dividen para buscar a a Valor más adelante, pero le dicen a Dom Dom ya sabes qué debes hacer. ¿A quién? Dijiste para buscar a Valor, no, para buscar a Jey. A Jey, a Jey, a Jey. Después tenemos en backstage un segmento de Drew estrechándole la mano a Adam Pearce junto con los dos árbitros con los cuales estuvo problemas, fue un segmento cortito que tiene sentido más adelante porque inmediatamente después vemos a Xavier Woods, a Otis y a Maxime Dupree con Akira Tosawa, güey, con una tarta, con un cumpleaños, un cumpleaños, el cumpleaños de Otis, güey, entonces le traen una, ¿qué? A ver, dijiste Akira Tosawa, Otis y quién? Akira Tosawa, Otis, Xavier Woods y Maxime Dupree. ¿Quién? Perdóname esa última, no te entendí. Maxime Dupree. Ándale, ándale. Sí, sí. Y ya, pues le llevaron un pastelito, fue el segmento, lo que siguió fue una lucha de Valkyria con Katana, Chance y Caden Carter contra Sonya Deville con Zoe Starks y Shayna Baszler de acompañantes, termina ganando Sonya Deville por una distracción que provocó Shayna Baszler y a partir de ahí se lleva la victoria Sonya Deville y después tenemos otro VHS, Mau, que de los peorcitos, mejor, el peor VHS de todos, Mauricio, porque es Abby The Witch, pensé que le iban a dar más foco a como tal su pasado, sus personajes fracasados, pero no, nada más le dice el tío Howdy, te mienten, te ignoran, te hacen sufrir sola. Yo he sido la respuesta todo el tiempo mientras vemos a Abby llorar y Uncle Howdy todavía le dice mírate y después Abby The Witch grita, buen grito, buena edición del VHS, pero creo que tenía para más, Mau. Sí, a ver, es el peorcito, pero creo que tampoco hay que profundizar tanto porque creo yo de los Wyatt Six ella es la menos mal, menos maltratada, ¿no? O sea, creo yo, porque tuvo un IKSH y fue campeona, campeona mundial, güey, ganando un Money in the Bank, tuvo Nicky Cross y todavía por ahí estaba más o menos, o sea, creo que es la menos mal manejada, creo yo, salvo la mejor opinión del agradable oyente, pero este, sí, o sea, insisto, Joe Gacy muchos no lo conocen, Dexter Loomis fue borrado, güey, después de algunos momentos en Raw con este tema del Miz, ¿no? y demás y luego Johnny Gargano y Champa, etcétera. Sí. Eric Rowan, pues ni se diga, güey, o sea, ya como tal por la vida le ha pasado muy mal, güey, y Bo Dallas, ni qué decir, o sea, yo creo que si era para presentarte a quién es y sigue habiendo mucho de la gente diciendo es que no luchan, es que sí lo entiendo y creo que también de cierta forma comparto este sentimiento en el que digo, puta, me gustaría verlos en ring, pero también creo que volvemos a lo mismo del otro lado si empiezan a luchar rápido van a decir ay, es que ese güey lucha mal, es que por eso lo sacaron, es que hay que esperar, así pasó, güey, con los códigos QR y ve cómo fue su entrada, güey, fue lindísima. Sí, que cocine triple chef, güey, que cocine, que se tarde lo que quiera, güey, porque creo que no urge, triple enfermo, triple enfermo, triple six, bueno, después del VHS tenemos un segmento interesante de mis favoritos de la semana, 100 Punk sale al ring porque dice que quiere pelear contra Drew McIntyre en ese mismo Monday Night Raw que ya nos lo soporta, que ya no aguanta, entonces le dice vámonos a dar ya en este Monday Night Raw, pero lo interrumpe a Adam Pearce, le dice que no, que eso no será posible porque ya tienen una lucha para Summer Slam y que ya es oficial. Entra también Seth Rollins ya con Drew presente porque ya se, 100 Punk había llamado a Drew, no ocurrió gran conversación y salió Adam Pearce, entonces después llega Rollins y dice que ninguno de los árbitros quiere arbitrar su lucha porque la han pasado mal cerca de Drew McIntyre, entonces que él va a ser el árbitro especial y se hace lo que todos queríamos, tenemos una triple amenaza sin ser triple amenaza que va a poner muy caliente la lucha y yo creo que esto hace esta lucha, la de Punk contra Drew, la más interesante de Summer Slam, güey. Híjole, híjole, es que a ti este fanatismo mal encaminado sobre 100 Punk me parece que te ciega. ¿Qué otra te dice? Ay, va a estar interesante. Pues el regreso de Roman Reigns, güey. Eso ni siquiera está en la cartelera, güey. ¿Por eso? Porque te mantiene más a la expectativa. Tú estás cegado, güey. Tú estás cegado. Aquí sabes qué va a pasar. Bueno, o sea, ¿quiénes van a estar mejor? Bueno, me lo dirás después. Pero bien, o sea, me gusta cómo lo vendes porque es una realidad fuera de cualquier tipo de broma que vende mucho, güey. Creo que fue un acierto no poner a luchar a Seth Rollins y ponerlo en algo que va a funcionar más. Del segmento me queda de ver que se le adelantaron a Adam Peirce, güey. Cuando dice, bueno, primero le dice a Cienpong y a Drew McIntyre no se pueden tocar, no se pueden tocar ni con un dedo porque en ese momento canceló la lucha y no se van a poder hacer el daño que según ustedes quieren hacerse. Y luego dice, tengo un problema de árbitros, pero cuando dice eso ya va a casi media canción de Seth Rollins, ¿no? Entonces, a mí me quedó de ver ese factor sorpresa aunque ya muchos lo esperábamos. Pero bueno, entra y bien, o sea, confirmando solamente a Seth Rollins, dice, tengo un amigo por ahí y luego empieza con su he's a visionary, he's a revolutionary. Lo confirma y por ahí vi, igual en Twitter, Twitter, vi un video de cuando John Cena fue árbitro especial de una lucha en Raw, si no me equivoco, de Cienpong, vaya la casualidad, y Wade Barrett, en donde de repente le pegaba a Punk, así directamente un madrazo y a Wade Barrett, pero no podía hacer nada porque se levantaba así, mira, 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 la camiseta que tenía ahí de ser árbitro especial. Entonces, creo que eso juega un papel bien importante, ¿no? Que creo que si Seth Rollins va a ser descarado, o sea, de repente va a madrearse a Punk, va a madrearse a Drew McIntyre porque es una rivalidad entre los tres. Va a ser como el Tirantes. Sí, 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 va a ser como el Tirantes, de repente va a caer uno y le va a hacer uno, dos, así rápido, ¿no? Sí, va a pasar eso. Sí, la verdad es que sí. El Tirantes inspirando generaciones. Y ya llegaremos a las predicciones, pero es de la que, quizá de la que menos tengo claro que va a pasar, güey. Sí. Porque, porque sí hay muchos factores. Por cierto, a leer de John Cena, güey, empecé a ver Peacemaker, qué raro ver a John Cena haciendo ese tipo de cosas, pero bueno, cierro paréntesis. Ah, este, Rollins dijo que el Raw, el Raw de mañana, 29 de julio, va a decir las reglas de la, de la lucha. Sí, pero me emociona, güey, me, me gusta qué, qué limitaciones les pueda poner. Ajá, justo, o sea, va a decir idioteses, güey. Sí. O sea, va a decir así como, si me tocan, cáncero la lucha, o te puedo hacer perder, o sí, o sea, de, sí, va a ser una estipulación del que pierda es un cáncer, güey. Entonces, si va a derrota. Es que, a ver, sí le suma mucho, aquí sí te compro lo de las estipulaciones, tú pinche loco. Pues esta es una estipulación, güey, el árbitro especial. Claro, claro, o sea, te la compro, güey, porque aquí dices, ok, una lucha entre Drew McIntyre y Cien Pong, que tienen una de las historias mejor contadas del tiempo reciente, güey, además con un árbitro especial, ya le suma. Y que el árbitro especial sea Seth Rollins, que además tiene historia con Cien Pong, y además tiene historia con Drew McIntyre, porque Drew McIntyre fue el que le quitó el título, o sea, ahí está directamente todo, lo único que falta es Demian Priest, pero él tiene su lucha, güey. O sea, eso me parece que es lo chingón de esta historia y también nos mostraron, yo voy a decirlo, güey, cada que digamos lo de una lucha y cuando menciona lo de la cartelera, güey, lo voy a seguir diciendo qué match card tan perfecto. Sí, está chulo. Es brutal, güey, el de Disney XD me parece increíble. Pero, la verdad, muy bien, güey, muy bien. Lo único que sí, ya también Seth Rollins iba vestido con una carpetita de macramé, que no mames. Ya se está poniendo extravagante, güey. Ya, no mames, güey, le pongo la taza de baño de mi casa llega a tener mejores vestimentas que eso, güey. No mames que iba a bailar tango, que no mames, también Seth. Bueno, lo que sigue después de esta promo fue en Backstage Judgment Day, ahora sí se dividen para buscar a Jey Uso, pero sin el permiso de mami, ¿no? Entonces, mandan a Dom Dom para un lado y se encuentra Liv Morgan y ahí le dice Liv Morgan que siente que mami no la está tratando bien, güey, que no le gusta como la está tratando y Jey, perdón, y Dom le dice que no se preocupe, que todo está bien, que, bueno, no le dice no te preocupes, güey, le dice que todo está bien, güey, sí, le dice que todo está bien. Mientras está esta búsqueda, Sami Zayn está siendo entrevistado, lo interrumpe Carlito y JD McDonough porque empiezan a golpear a Jey Uso, entonces Sami en la entrevista como que dice, ah, ¿qué está pasando? y va a ayudar a Jey Uso y a partir de este segmento se pacta una lucha que también será a continuación, bueno, más al ratito porque tenemos enseguida un combate por equipos, güey, Otis, Xavier Woods, Akira Tuzagua. No mames apesta, güey. ¿De qué hablas, güey? Pues es que apesta, güey, nota que dijiste eso de Sami Zayn y Uso apesta a reunión, perdón, perdón, perdón. Ah, ya, ya, ya. Platicamos después, lo platicamos después, ando aquí. Ok, es que huele así, pero nomás huele culerísimo, como a reunión, como a sangre, como a sangre, como una, como una, no, vaya, huele mucho, huele mucho, culero, así apesta, güey, apesta, apesta mucho a una línea de sangre, como, como que tengo olor a línea de sangre, pero bueno, está bien. Ok. ¿A línea? ¿A línea? Bueno, lo que fue, lo que siguió fue un combate por equipos Otis, Xavier, Goods y Akira Tozaga, contra The Final Testament, Carrion Cross, Akam y Rezar, o Rezar, ¿cómo se pronunciaba ese? Porque como casi nunca lo dicen, Rezar. Bueno, es que Mayuyaman y, ah, que Jerry Soto se la aventó solita, eh, la verdad que, que aquí rápido habré otro paréntesis, paréntesis, perdón, yo priorizo el que lo narre, porque Mayuyaman es cagadísimo, güey, Marcelo, me da mucha risa y me gusta cómo lleva los programas, pero, Jerry Soto prioriza el narrar, no lo hace tan suelto, porque no es su fuerte, él normalmente es el, el segundo, el que acompaña a, a Marcelo, pero como que priorizo un poco más decir lo que está pasando en Rink y yo, y yo valoro eso de parte de, de Jerry Soto, pero bueno, ellos dos le llaman, Akam y Rezar, de AOP, Authors of Pain. Pues termina ganando The Final Testament en esta, pues historia rara que no termina de ir a ningún lado con Xavier Woods, wey, eh, parece que va a suceder algo la próxima semana, pero ya, ya se están llevando mucho para la poca historia que es realmente, en fin. Pero de aquí a rescatar, wey, lo de Otis, wey, no mames, no mames la ovación de Otis, wey. Sí, wey. No, y después en lo que sigue, cuando le dice que no a Chad Gable, también es una ovación bastante fuerte, porque Otis, Xavier, Akira Tosawa y Maxine se quedan en el ring, después de la derrota, como asimilándola, y entra, pues la, entra Chad Gable con los Creed Brothers, y les vuelve a decir que se unan a ellos, que regresen a hacer una familia, para protegerse de los Wyatt Six, y Otis le dice que no. Cuando dice este no, explota la gente, y se oye un gran ruido de respaldo a Otis, y le dice que Chad Gable sigue siendo el mismo cobarde de siempre, porque la semana pasada, cuando atacaron o hicieron presencia a los Wyatt Six, Chad Gable abandonó a los Creed Brothers, que eso es lo que es él, como tal, como persona, Chad Gable se enoja, y le dice, bueno, pues entonces, así quedamos, y en eso entra, entran los Wyatt Six, y pasó algo bien interesante, le aplica a Bo Dallas una, bueno, le aplica a Tío Howdy una, una hermana Abigail, güey, que me hubiera encantado verla con luz, porque lo poco que se vio, fue una tremenda vendida de Chad Gable, güey, como se clava en el ring de, vertical, casi cae, Chad Gable, me hubiera gustado mucho verlo con luz, y aún así se vio una vendida espectacular, ¿no? Sí, sí, por supuesto, a ver, vuelvo a lo mismo, cuando la gente empieza a reclamar, a decir, güey, a argumentar, es que no luchan, ¿por qué no luchan? Ya déjenme, bueno, aquí una probadita, pero además me parece que, que el hecho de que cada semana te muestren algo de, mira, este es este güey, por si no lo tenías en tu radar, este es Dexter Lumis, este es Eddie Rowan, este es pa, 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 y de repente ahora aparece sin gabardina ni sombrero, aparece con la máscara, con lo que prácticamente va a ser su, su gear de lucha, güey, ¿no? Entonces, creo que es un buen guiño, y como dices, la hermana Abigail es increíble, güey, o sea, ¿cómo, cómo la hace? Porque además le sale muy limpia, güey, dentro de la oscuridad que, que tenía el ring en ese momento, le sale muy limpia, y Chad Gable prácticamente cae como, como palito de madera, güey, o sea, cae vertical y se va del otro lado, o sea, lo, lo hizo como pieza de dominó, güey, como fichita de dominó, increíble, también lo que hizo Chad Gable, yo, creo que no va a SummerSlam, o sea, yo creo que, del, del cambio de, de cartelera, de lo que vamos a hablar de predicciones, yo creo que este ya no se sube, yo creo que no, 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 no se va a subir. No, se está cocinando bastante lento, a menos que pase algo increíble en, en Raw, que yo creo que le sumaría mucho a SummerSlam, pero fíjate que no lo veo tan improbable que, que, que se sume a la cartelera. No, yo da poco, porque son siete, pero, por ahí también, no sé cuándo vayan a tirar la de, llegaremos a SmackDown, pero la de las brujitas, con Taga, y si no la meten, yo creo que no la, yo creo que pueden no meterla, y decir para el SmackDown, que sigue de SummerSlam. Sí, o sea, es que para nosotros sería más seguro, pero para ellos, ¿qué les vende más? Algo seguro como Jade Cargill y Bianca Belair, o algo que siguen probando como los Wyatt Six, que también vende, pero ya está más seguro que va a haber ovación para, para ellas, no sé, no sé. Bueno, pues igual, díganos en los comentarios, pero yo a Jade Cargill, a este dilema, Jade, ¿perfieres a Jade Cargill? güey, ¿viste todas las fotos que subió del viaje de WWE a Japón? No, no las vi. Cada outfit que se pone es, no, mames. Soldado de Jade Cargill siempre. Soldado del amor. Bueno, Pete Dunne contra Brunson. Y de Rhea Ripley. Ya, ya, güey, ya. ¿Eres árabe? ¿Acaso? ¿O no? ¿Sí? Lo pensaría, lo pensaría. Pete Dunne contra Brunson Reed. Lucha que me se me antojaba ver, pero que interrumpió Sheamus. Entonces no inició el combate, güey. Interrumpió Sheamus y le dio a los dos. Se alcanzó a salvar Pete Dunne, el que terminó más lastimado fue Brunson Reed y ya se quedan como viendo Pete Dunne y Sheamus. Pero me gusta mucho la rivalidad que está cocinando Pete Dunne y Sheamus. ¿Y te das cuenta que Brunson Reed siempre está como en triple treats, güey? Nunca está como en una rivalidad uno a uno, Siempre está como de complementario. Sí, sí es cierto, no lo había notado como tal. Y creo que el hecho de que no lo haya notado es que lo ha hecho bien de este lado. Y creo que también está bien para empezarlo a soltar, ¿no? Para que ahí de repente sí tenga su cosita individual. Y a ver, a ver, a ver, a ver, no sé, no sé, a ver, ¿tú le darías el siguiente paso a que forme equipo con alguien a Brunson Reed o ya dejarlo en plano solito, solito? No, solo, güey. Sí, 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 solo. ¿Cocoa? Sí, 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 a ver qué onda, a ver qué onda, pero no, no me había percatado eso. Sí, güey. Bueno, lo que siguió fue en backstage todavía el segmento de Judgment Day, donde está Mami preguntándoles qué había pasado, que por qué ahora están involucrados en eso, y Finn Balor le dice que buscaban a Jeyuzo, pero que se metió Samy Zayn y que ahora tendrán en la lucha. Mami pregunta que dónde estaba Dominic en ese momento, y Carlito, güey, dice que con Liv Morgan lo echa de cabeza. Pregúntenle a Liv, sí, 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 entonces se enoja a Rhea Ripley y lleva a Dominic de la mano al ring, y aquí pasa algo, ¿cómo lo describirías? Triste, güey. Triste. Tú estabas muy impactado. A ver, es que describe, describe todo, desarrolla, güey. Pues bueno, toma el micrófono Rhea Ripley, en medio del ring, y le dice a Liv, Liv, si lo quieres, pues ven por él. Sí, entonces, es que le dice a Liv, Liv, pues sí, ni modo que le dice a Liv, oye, Trish, pues no, güey. Pero lo cité, güey, porque dijo Liv, lo quieres. No, estoy jugando. Sí, sí. Entonces aparece Liv Morgan, y le dice que, a diferencia de Rhea Ripley, ella sí tiene autocontrol, y sabe esperar, por eso no va a ir hacia Dom Dom en ese momento, y que aparte sabe lo que Dom Dom siente por ella, y es algo que Rhea Ripley ya sabe. Y aparte le dice, güey, los hombres guapos como Dom no quieren estar con mujeres con la apariencia de Rhea, sino con las chicas como ella, como Liv Morgan, esto enoja a mami, trata de abandonar. Tú lo dijiste y me dieron ganas de dejarte de ver, güey, ella lo dijo y atrapó la atención de todos, cabrón. No, güey, güey. Está fallando mi luz. Y... Tú sigue, güey, pues yo estoy arreglando eso. Te voy a quedar así. Ahora, ahora como nos vemos los dos al mismo tiempo, la gente puede entrar a ver cómo se te fue la luz, y cómo estabas cambiando de color. Sí, Mira, lo puedo hacer así. Tú sigue hablando, lo voy a hacer. Pues Rhea trata de ir por Liv Morgan, y Dom Dom lo impide, la sostiene para que no vaya. A Rhea le molesta eso, pero Dom Dom ya tenía un plan, güey, un plan maquiavélico. Entonces agarra el micrófono, y le dice, Liv Morgan, antes de que hable él, le dice, Liv Morgan, dime las tres palabras que quiero oír, que sabemos que es verdad. Entonces, pues ella se refería a un te amo, ¿no? En inglés, obviously. Y Dom Dom agarra el micrófono, y le dice, ¿Quieres esas tres palabras? Yo te odio, Liv. ¿Eres estúpida? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo, cabrona? No me gustas. Arruinaste mi vida una y otra vez. No entiendo lo que pasa por tu cabeza. ¿Estás pendeja o qué? No puedo estar contigo, me lo has arruinado todo. Ahora yo te odio con toda mi vida, güey. Ese fue el segmento que, que movió masas, güey. Y que hay que destacar, güey, el atrevimiento de Dom Dom, para empezar. Y la actuación de Liv Morgan, porque te da ternura, güey. Y hasta los mismos comentaristas que estaban en plan de decir, no, Liv Morgan ya no. Y no solamente hablo de Marcelo y de, perdón, de Jerry Soto, sino los comentaristas en inglés que dicen, no, como que tienen empatía por Liv Morgan, güey. Y que provocó en todo mundo esa empatía, porque puso una carita, Mau, de tristeza, de que, pobrecita. La abrazo, la abrazo, güey. La seguiría abrazando ahorita, güey, no mames. No, no la he terminado de ver, pero, porque tuve ahí unos, unos cambios de plan, de, de donde veo la serie, que te digo esta de, de wrestlers, pero es parte de lo que te comentan ahí. El cómo conectar con una historia, que es ficticia, güey. O sea, vuelvo lo mismo. Domi y Rhea están casados. Liv Morgan está feliz en su, en su casita con su puerquito, güey, con sus animalitos y, y echando desmadre, güey, y de repente fue a Japón y también bien coquete, lo que quieras. Pero que, que esos tres personajes te generen algo, güey, que te generen empatía, porque aparte, hay, no sé si viste los videos de, de antes de que entre Liv a hacer el segmento. Es que está ahí parada, echando desmadre, voltear a la cámara y así como que se ríe de, jaja, viene algo chido, se mete, güey, y luego sale llorando, ¿no? O sea. No, y para llorar, pues tienes que tener cierto talento, güey. Sí, güey. Sí, cabrón, güey. Yo creo que fue al sea, pero, es que también lo que pasa con, con Dominic y con Rhea, que se quedan en el ring, o sea, me, me gusta esta parte de compromiso de ellos dos, de saber que tienen que contar una historia en la cual, pues dentro del K-Phib son pareja, güey, porque hace rato Rhea Ripley también pone algo de, te amo mi latino hit, el verdadero amor, la, 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 que yo creo que viene traición, ya lo hablaremos, pero, eh, le chupa la cara, güey. Sí. O sea, no, no se besan porque son amigos, ¿no? O sea, porque fue a su boda, bueno, Rhea, la de Dominic y todo, no se besan, pero le, le lame la cara, o sea, le lame el cachete y luego le da así un beso en el mismo cachete y Dominic así como contento de, a huevo, lo hice, ¿no? Y, y ese es el segmento, güey, o sea, sí me llama la atención, como dices, el atrevimiento de, de Dominic, pero también te muestra esta parte, pues, de que es latino, güey, de, ¿qué te pasa? ¿Estás pendeja o qué? Y se escucha luego, luego cómo cambia, güey. Y, y yo creo que son palabras, lo, lo, lo ocupa así, güey, para que se haga muy personal, porque son palabras que, aunque no hables, o sea, que un extranjero no hable español, yo creo que inmediatamente sabe qué palabras son. O sea, son muy identificables. Y es como un truquito también para que en la tele no se oiga tan fuerte, tele, obviamente, en, en Estados Unidos, ¿no? Pero que es un truco que ya, o sea, yo vi a mucha gente diciendo a Dom Dom, revolucionario, diciendo groserías en español. No, señor, eso lo hizo Alberto del Río, güey. El que lo, lo empezó a implementar fue Alberto del Río, güey. A mí la que, mi favorita de Alberto era la de, ¿qué te pasa, perro? Sí, hay una recopilación de todas las frases de Alberto mientras luchaba, güey, que luego se paraba enfrente del público y le decía, ¿qué me ves, pinche gringo asqueroso? Ahí le se los decía en español, güey. Sí, sí, sí. Pero no es. Y hay una recopilación de luchadores que han estado encarcelados, y Alberto del Río está ahí. Y también Jimmy. No me va aprendiendo, güey. Jimmy, Jeff, Liv. Liv, güey. Bueno, este, pues así acabó ese segmento que, que, por cierto, se está saliendo del mundo del wrestling esto también, porque he visto muchas morrillas que tienen TikTok y dicen, te cuento el chisme de, de Liv Morgan. Y entonces muchas morras de yo ni siquiera sé de, luchas ni me interesa, pero este chisme está muy bueno y me lo voy a ver. No, y aparte, creo que genera tanto ruido. Espero, güey, que no haya algún tarado que diga, no mames, cómo ese güey se está poniendo ahí a decir. Espero, güey, de verdad que sepan que esto es K-Fabby. Sí debe haber, güey, estadísticamente, diría esto. No, no mames, no mames, es que güey, por favor. Please. Oh, baby, please. En fin. Bueno, Selena, Selena Vega contra Zoe Stark, acompañada ahora de Sonya Deville y Shayna Baszler, ganó Selena Vega, que por cierto salió como con un protector en el brazo, que ocupó también a su favor. Protector, no mames, güey, un morrillo que va a pedir dulces en Día de Muertos, se venda mejor, no mames. Sí, güey, qué pedo. Pues bueno, se supone que hasta eso lo usó a su favor, güey, para ganar. Entonces ganó Selena Vega, y ya, así acabó la lucha, no hay más que comentar. Por cierto, ¿viste el video de Zoe Stark, que se pone a llorar, porque le hicieron su primer figura de acción? Su primer muñeco. Bueno, pues ya hay un muñeco de Zoe Stark, por si quieren ir a comprarlo. En fin, Xavier Woods se acerca a Adam Pearce, le pidió un combate individual contra Carrion Cross la próxima semana, esto es lo que había mencionado hace unos cuantos minutos, que a lo mejor aquí pasa algo importante, y Adam Pearce le dice que sí, entonces ya no pasa nada, interrumpe también Drew McIntyre, y le reclama por no decirle que Seth Rollins iba a ser el árbitro especial, le dice que como es posible, que ya sabe que la trae contra él, que por qué, que el campeonato mundial en WrestleMania, que el Money in the Bank, todo su repertorio de excusas, se lo enseña a Adam Pearce, pero pues Pearce le dice que la decisión ya está tomada, que no lo va a cambiar, entonces que ya no hay de otra. ¿Algo a comentar de esto, Mau, o next? A ver, ¿tú qué creerías que va a pasar? Así, si tuvieras que hacer una predicción, ¿cómo buquearías tú a la lucha de Karrion Kross y Xavier Woods? ¿Cómo buquearía yo? ¿O qué creo que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que regresa Kofi Kingston y lo traiciono. ¿Kofi a Xavier o Xavier a Koffi? No, Xavier. Oye, lo de Kofi a Xavier también como que, porque yo no veo a Xavier Woods como que sí de plano ya pasarse al lado oscuro. No, se ve muy bueno. A lo mejor es Kofi. Tienes razón. O Viggy. No, no. Viggy. Sigue en su regreso. Por cierto, también dicen que Wade Barrett va a retomar. Está el rumor de que va a regresar al ring. Ojalá y así sea. Que yo sepa solamente está esperando una buena historia. O sea, no quiere regresar a ser Baron Corbin. Quiere tener este... Sí, güey. que regrese a ser uno de los rivales de John Cena. Güey, ¿te imaginas que rearme a los Nexus? Estaría con madre, güey. Una rivalidad con Punk, güey. Estaría muy chido. Combate... Sí, pero ¿crees que sea así de relevante nada más regresando Wade Barrett? Yo creo que sí. O sea, si regresa con la intención de hacer algo en Nexus, de vengarse de Punk, de vengarse de Cena, estaría chido, güey. La neta. Ok. ¿Cómo buquerías tú el regreso de Wade Barrett? Ya, sigue. Lo que sigue fue un combate por parejas, Judgment Day, Finn Balor y JD McDonough contra Sami Zayn y Jeyuzo con Dominic Misterio y Carlito ahí en Ringside. Ganó Sami Zayn y Jeyuzo. Extraño, porque le ganan a los actuales campeones en pareja, güey. Entonces es un punto menos de credibilidad para estos campeones en pareja. Aunque Sami Zayn sea campeón intercontinental, pues se supone que son campeones en pareja. Creo que tuvieron que haber retenido. Pero esas son las cosas que normalmente le pasan a Judgment Day desde que se creó, güey. O sea, pierden este tipo de combates y no terminan por coserse de buena manera. Lo interesante es que... Cuando iba a entrar Sami Zayn y Jeyuzo hicieron el saludo de The Bloodline. Casualmente, ¿no? Casualmente, pero... Te ilusionas, te ilusionas, te ilusionas. No, no, yo, la mayoría del fandom, güey. Pues Brown Breaker interrumpió en el ring cuando Sami estaba celebrando, entonces le aplicó un Spears, un Spears, perdón, y así acabó Raw del 22 de julio de 2024, que fue un buen Raw, no diría un gran Raw, pero fue un buen Raw suficiente como para ganarle un SmackDown que estuvo para el sueño, ¿eh? Sí, güey. Casi, casi dices, fue un Raw. Sí, fue un Raw. Y fue un SmackDown apenas sosteniéndose. O sea, la verdad, lo mejor de mi viernes fue que perdió Pumas, güey. O sea, eso sí fue lo mejor de mi viernes. No, fue, pues obviamente que fui a ver Deadpool, güey, pero no. ¿Y si nos saltamos a SmackDown? Nada de ser. Pues no pasó una gran cosa. A ver, ¿podemos hacer un record, güey, de cuánto tiempo mencionamos a SmackDown? Sí, a ver, pero obviamente no las podemos ir sin la cortinilla. Cierto. Déjame la busco porque ya me moví aquí, güey. Listo. Entra, cortinilla. SmackDown. SmackDown. Cortinilla, güey. ¿Qué? Entonces, es del 26 de julio de 2024. Repito, güey, un SmackDown pobre, un SmackDown aburrido, un SmackDown que no ofreció nada. Fuera de la lucha esta para clasificar por los campeonatos en pareja, que estuvo entretenida, güey, pero no pasó de eso. Y el resultado fue para mí un poco decepcionante, pero bueno, vámonos en orden cronológico, porque empezó con Nick Aldis hablando de Bloodline, y les recordó que debido a lo que pasó la semana pasada, Tanga Loa no va a poder luchar. ¿Qué? Tonga. Sí, Tonga Loa no va a poder luchar porque tiene el ojo vendado. Entonces, solo si cuál dice que no hay problema, que lo va a reemplazar Jacob Fatou en la lucha para buscar los campeonatos en pareja. Buena noticia, ¿no, güey? Aparte, como sonríes, hijo de perra. Es una gran decisión, güey. Yo no sé en qué momento. No, lo fue, lo fue. Sí, se lució también, pero no sé en qué momento del SmackDown pasado se lastimó el ojo este güey. No sé. No vi en qué momento pasó. Pero solo ese cobre dice, there's no problem, Mr. Aldis. We are a family. Me da mucha risa a Jacob Fatou cuando se acerca y está así, güey, como que parece que siempre está rezando. Sí, pero está muy de a gratis, ¿no? Como que ya se trabó, güey. Es que, mira, no es que esté de a gratis, pero están encontrando la manera de que no supera a Solo Zicoa, pero aún viéndose así de pendejo rezándole. No, pues es que se ve muy mal. La realidad es que se ve muy mal, pero aún con eso se ve mejor. O sea, es bien triste lo de Solo Zicoa, pero bueno, sí, qué bueno, güey, qué bueno. Y el meme de Tóngalo allá, güey, pobrecillo. Pues, este, la primera lucha de la noche fue Santos Escobar contra el A. Knight y hubo interferencia ahí de, de Logan Paul, güey, te tardas de un chingo, güey. Perdón, es que estaba bostezando. La estabas, ah, estabas bostezando. I was Johnny. Ya. ¿A que no te sabías cómo se dice bostezar en inglés? La había escuchado, pero así que la tuviera grabado. La neta, Johnny. Johnny Gargano. Johnny Lucha. I was Johnny Wrestling. In the park. With my friends. Bueno. Arrullar, arrullar, arrullar. Arrullar. Ajá. No, no sé, arrullar. Lul. Friday night. Bianca Vélez. A ver, transmitir. Eh, broadcast, broadcast. Broadcast. Wade Barrett. Wade Barrett, güey. Bueno. Nice. Santos Escobar contra el L.A. Knight, güey. Ganó el L.A. Knight. Repito, interfirió el Logan Paul. No causó realmente daños en su primera interferencia, pero cuando ganó el L.A. Knight, otra vez atacó a el L.A. Knight, y ahora sí lo dejó tirado. Sale con la mano alzada Logan Paul. ¿Quieres comentar algo de esto o no? Ah, por cierto, Santos Escobar también apoyó a Logan Paul, eh. No sé si está esto para tenerlo en cuenta para SummerSlam. Sigamos. Bueno. Bianca Belérez y Jade Cargill. Dije que cada que hubiera oportunidad le iba a decir, qué bonita match card de SummerSlam. Pues, eh, después Bianca Belérez y Jade Cargill salen al ring a pedir la salida de Alba Fire e Isla Down. Vamos a hablar de Jade. Pues, güey, no pasó nada. Este puto segmento pudo no haber existido, güey, porque nada más salen, las golpean por atrás, contraatacan y se quedan viéndose, güey. No aporta nada. Esta es una rivalidad bien vacía, güey. Bien, bien vacía. Y que me da miedo que pueda pasar. Sí, aparte, es que ya no quiero convertir esto en el Rose de Bianca, pero, o sea, ¿dónde estaban, güey? ¿Fue en Cleveland otra vez? Sí, ¿no? Porque grabaron ahí el mismo de... No, Cleveland, pendejo, ese es el que sigue, ¿no? Este... Pues fue en el mismo lugar, güey. Bueno, es que estaba lo de este güey, el boxeador, pero bueno, que, digamos, como si estuviera en México, ¿no? A mí no, o sea, simple y sencillamente no me convence, güey. Yo la veo hablar y digo, madre, güey. Y de repente lucha y digo, bueno, está bien. Pero te he de confesar que también cuando Jade agarró el micrófono y habló, también me dio un poquito de cringe. Es que... Le hace mal estar con Bianca, güey. Ajá. Es que es una Jade muy feliz, que en sus redes sociales se ve... Feliz, güey. Y aparte, o sea, sí, no es como que vaya a estar ahí llegando, o sea, que llegue y le vaya a decir a todas, ¡Ah, estúpida! Pues no, tampoco se trata de eso, pero, pero sí es así como que, o sea, ya le dio el síndrome de Bianca Belair, güey, de... de estar... El síndrome de Bianca Belair. No, es que casi, casi entra bailando, güey. Sí, güey, sí. O sea, nada más porque tiene su propia entrada, y qué bueno que la dejaron entrar completo, güey, porque normalmente entra así poquito, y ya ponen la rola de... de Bianca, y güey, esta mamada también de que Bianca pasa en la rampa, güey, y la rodea, así. Puta, cómo me da... ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Por qué? Sí, güey, esto de que, va en la rampa, güey, y va así, no mames, parece el chavo del ocho haciendo eso, 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 neta, güey, no mames, neta. Que le den unas vacaciones bien largas a Bianca Belair. Es más, güey, con... Ah, ya me acordé que otra noticia te iba a decir, cabrón, lo de Bobby Lashley. Si Bobby Lashley ya no va a estar, si The Almighty ya no va a estar, güey, y BFAB está ahí, pues a lo mejor BFAB no te va a funcionar tanto. Pon a Bianca con los Street Profits, güey. Pon a Bianca un ratito con los Street Profits, pruébala de Hill, ponlos Hill a ellos, porque le diste, güey, duran más las recargas de 20 que los Street Profits de Hill, ponlos ahí, pruébalos tantito, o separa a los Street Profits, crea, no sé, güey, voy a estar pirándome como siempre me piro, haz una rivalidad BFAB y Angelo Dawkins contra Montesford, Montesford y Bianca Belair. Bianca Belair y Montesford malos, a ver, pruébalos cómo están, cómo conectan con la gente, si les gusta, si no, pues así como lo hiciste con los mismos Street Profits, los regresas y ya, güey, o sea, esta, le tienen mucho miedo a probar cosas con, con Bianca, Bianca Belair, güey, pero han probado cosas con Damien Priest, por ejemplo, ahorita que, güey, el claro ejemplo, así de sencillo, es Drew McIntyre, no es un Hill por completo, pero no es un Face por completo, es un güey que está probando ser el mismo y de repente empezar a ser un poco más grosero, un güey pinche violento, o sea, eso es lo que, lo que nos están atreviendo a hacer con Bianca Belair, Bianca Belair es todo amor y, jaja, de todos los estuños, este güey, la madre, pero qué buena luchadora es, insisto, es muy buena, es muy buena en el ring, pero pinche personaje, espantoso, es una cheerleader, es una porrista, en el ring, tiene mucho potencial como para que la pongas nada más a, volar un pinche papalote con su cabello, güey, no sé si tenga algo que ver con lo de que le pasó a John Cena, que decían que a lo mejor no lo cambiaban a Hill porque tenía que cumplir todo eso de Make a Wish y de Conor's Cure y todo eso, güey. Pero también lo hizo Roman Reigns, o sea, no a gran escala, güey, pero Roman Reigns tiene videos generando cosas de Make a Wish, siendo el, güey, el jefe tribal, el mejor puto personaje de al menos de la última década, güey. Sí, güey, está ahí en, has visto el video con un morrito, güey, que le dice, no, yo le haría un RK a Randy Orton, y que no se me ponga en frente, y sale el Randy y le dice, a ver, a ver, a ver, y le agarra, güey, el brazo de Randy es el niño completo, y lo agarra así de la cabeza, y es perderle el miedo, güey, ya, que me lleven a darle un buen personaje a Bianca. Pero que no sea campeona en parejas otra vez, por favor. Hijo hermano, hijo hermano, no, pues agárrate de las manos, de donde puedas, va a haber turbulencia, ¿eh? Bueno, ahorita hablamos de eso. ¡Oh! Traición. No creo. Sí. No creo. Yo tampoco. Bueno, después de ese segmento totalmente insignificante, pasamos a otro. Y lo que nos tardamos hablando de. Sí, güey, es que criticar a Bianca Belair, cansa, güey, cansa. Es mi pasión. Digo, sí, cansa, cansa, cansa. Después pasamos a otro segmento, que yo igual considero un tanto insignificante y muy redundante a lo que ha estado pasando las semanas pasadas, porque está Tiffany Stratton hablando o viendo a su maletín. Naya Jax le dice, no te preocupes, te vamos a conseguir otro, uno más acorde a ti. Aunque lamentaría que canjearas sobre Bailey en Summer Slam. Y Tiffy le dice que no, que no se preocupe, que no va a pasar eso, que no se atrevería, que no quiere hacer eso, bla, bla, bla. Y Naya Jax le dice, jaja, eso pensaba. Y sonríe. Y ya, se van. Pero lo mismo que pasó la semana pasada y la antepasada, es el mismo diálogo, güey. Pero es lo mismo, güey, que la semana antepasada, pasada, güey, hablar sobre con quién va a canjear, güey, decirle que no. Y es repetitivo, güey, porque no pasa más que eso, güey. No dicen qué va a pasar, ni dan otras señales, güey. No, o sea, cómo no, güey, o sea, si es repetitivo, si es repetitivo, como dices, güey, pero al mismo tiempo que diga, no, no voy a canjear sobre Bailey. Te da como esa impresión de. Sobre Bailey, no, pero sobre Naya Jax. No, yo creo que, o sea, puede pasar cualquier cosa, o sea, que el canje sobre la misma Bailey o que canje sobre Naya Jax, pero, pero a lo que voy es que no pasa otra cosa que te haga pensar diferentes cosas. Siguen dando lo mismo y siguen dando lo mismo y son las mismas opciones, güey. No te hacen dudar, se me hace una rivalidad un poco mal, pues ya trabajada en el aspecto creativo, sí, güey. Sí, aparte, hace poquito también vi una publicación, creo que era de la misma WWE en español, si no me equivoco, que decía, solo puedes escoger una. Gunter, nuevo campeón mundial pesado. Y el otro era, creo, solo si coa nuevo campeón de WWE, Tiffany Stratton, nueva campeona de WWE, o Drew McKenna ganando su lucha contra CM Punk. Yo no la dudé jamás. ¿Qué elegiste? ¡Turos! ¡Ay, güey! Yo elegiría, ay, no sé, güey, es un dilema si elegir. Ahorita lo hablamos en SummerSlam. Sí, 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 lo sé, lo sé, fue más personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la cabeza fría, ahorita te digo que sería lo mejor. Ok. Después también de ese segmento insignificante, pasamos a la, a la lucha por la oportunidad, por los campeonatos en pareja, que fue al estilo ruleta rusa. Gallet Match. Street Profits contra Baron Corbin y Apolo Cruz, contra The O.C., contra Pretty Deadly, contra El Legado del Fantasma, contra Bloodline, eran todos los participantes, ¿qué, güey? Que pensé que ya estabas diciendo el orden y te iba a decir, sí, güey. No, sí, no, güey. La primera lucha fue Baron Corbin y Apolo Cruz contra El Legado del Fantasma. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! Que ganara Baron Corbin sobre El Legado del Fantasma. ¡Neta! güey. O sea, porque aparte. ¿Por qué, güey? O sea, porque el, el End of Days me parece un buen finisher. Sí, es bueno. Pero lo, lo aplica así como, o sea. Sobre Angel. Angel. Aparte parece como que, o sea, es como con tus sobrinitos haciéndole un culo. Ay, te cargo, te hago vueltas. Y así parecía, güey, porque no. A mí no me convence Baron Corbin Face. Ya. Lo dije. Aparte, Baron Corbin y Apolo Cruz ahorita no tienen los, los argumentos, güey. No, o sea. Como para ganarle a Angel y a Berto. Se sabía que iban a perder. ¿Por qué ganarle a alguien que ya lleva tiempo? Y aparte, ¿por qué ganarle a alguien que sí estás intentando construir a diferencia de Baron Corbin y Apolo Cruz que no tienen nada? ¿Qué quise decir con otras palabras? Sí, güey, o sea, me enojó porque aparte yo te había dicho que Angel y Berto eran mis, mis favoritos, güey. Yo quería que ganaran. Tú siempre te vas con el corazón, no te vas con la objetividad. No se lo van a dar, güey. Por más que queramos, no se lo van a dar. Es un hecho, güey. Pero es que se me hace raro, güey, porque ya no estaban en la compañía, ninguno de los dos. Los firmas otra vez, güey. ¿Para qué? Pues mejor déjalos fuera, güey, si de por ti no los estás ocupando, güey. Entonces, güey. No sé, no me preguntes a mí, yo no estoy en la empresa. Pues, el resultado del primer combate fue que Baron Corbin y Apolo Cruz avanzaron y después tuvieron que enfrentarse a los Street Profits Montesford y Angelo Dawkins. Gana de Street Profits, después Street Profits contra los Pretty Deadly. Me gusta mucho ver a Pretty Deadly en acción, güey. Se les extrañó mucho en el tiempo que estaba fuera. Me da mucha risa también el pendejo de Marcelo, Perdón, o sea, lo dije desde el respeto, perdón, o sea, de lo que dijo, porque me dio mucha risa. Quiero que se entienda bien ese concepto, no me funen. Dice, ¿te imagina, caracho, que cancene WrestleMania para el musical de Pretty Deadly? Sería magnífico. Me digo, no mames, güey, yo me estaba cagando de risa porque, porque dice, es que están, porque de repente cantaba Pretty Deadly, güey, como que pegaban y estaban así, oh, y decía Marcelo, es que están practicando para el musical, porque será en la pega, que es mejor, caracho, cuando dijo eso, güey, de que ojalá cancelen WrestleMania. Dice, sería maravilloso que cancelen WrestleMania y que sea el musical de Pretty Deadly. Oh, wow. Qué pendejo ese, güey. Lo quiero muchísimo, güey, me da mucha risa ese güey. Sí, güey, tiene mucha agilidad. Pues los, este, mentalmente es muy agil. Sí, güey, los Pretty Deadly se vieron bien en, en, en su participación, pero ganan los Street Profits, después de esto se enfrentan a un Bloodline que a mi gusto, güey, tuvo que entrar en primer lugar. No tenían nada que perder, güey, iban a ganar mucho entrando en primer lugar, güey. Sí, o sea, es que iban a ganar, eso es un hecho, iban a ganar. Sí, pero si los quieres hacer ver fuertes, porque no los pones desde el inicio, que le ganen a todos, güey, en cambio, pues yo creo que se ponen por la fórmula de ganarle a los que le ganaron a todos. Pero no le ganaron a todos, güey. Ganarle a los que le ganaron a todos. A la mayoría. O sea, es una mamada, es una mamada. Cumple, sí, yo sé, pero cumple con dos cosas. Los agarraste cansados, pero le ganaste a los que eliminaron a la gran mayoría. O sea, cumple con esas dos fórmulas, mediocre, sí, pero cumple. Aparte, no mames, ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pedo con Ecopa tú, güey? No mames. ¿Cómo puede hacer esas? Ah, otra vez se mamó, güey. ¿Cómo puede hacer esas mierdas, güey? No, mames. Monzol está muy cabrón, güey. No, mames, güey. No, 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 no está, no sé, güey, está enfermo. Sí, se vio muy bien otra vez y destaco otra vez lo del Monzol, porque es diferente al de Tifitifi, el de Tifitifi estéticamente es superior, estéticamente, güey, se ve muy bonito. Entonces es más, está grosero, güey. Está grosero porque, por ejemplo, Tifitifi sí lo hace bastante cerca del esquinero, güey, porque toma altura y pues cae, güey, pero este güey recorre un buen, lo pone, el vato estaba en el centro, no, no lo acerca, güey, lo estaba en el centro como tal del ring, se avienta su Monzol y cae perfecto, güey, o sea, lo tiene muy, muy bien pensado, practicado, está muy, muy padre su Monzol. Aparte, por ejemplo, ahora que empezaron los Juegos Olímpicos, estaba viendo yo a las mexicanas, a Alexa Moreno, a... no, a la que se lesionó, es que me estaba acordando el nombre de la, de una de las chavas, a la que se lesionó el ligamento plantar a Natalia Escalera y a Atziri, hoy no me acuerdo de su apellido, pero Atziri también la estaba viendo, y a Simón Biles, güey, que es una pucha máquina de la gimnasia, y pues también de esa escuela viene Tifi, de gimnastas, güey, que tiene muy trabajado el don de caer, cómo caer, etcétera, etcétera. Jacob Fatou, ¿qué pedo, güey? O sea, él no practica gimnasia, él simplemente es un pinche atleta grotesco, güey, o sea, grotesco, grosero, y todos estos términos que quepan, güey, en el buen sentido de la expresión, porque es una pinche locura la manera que tiene de caer, de brincar, de correr, de... no, 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 es un abuso de luchadores, güey. Sí, güey, y a mí me interesa, en esa parte está chido, verlo a él con el campeonato en pareja, me llama mucho la atención, güey. Aparte creo que sí le suma, como dijimos, sí le suma que sea Tamatonga y que no sea Tonga Loa, eh. No, Tamatonga es muy bueno también, güey. Le suma porque es una muy buena pareja, güey. Sí, sí quedan bien, güey, porque con cualquiera de los otros dos se hubiera visto con una pata completa y la otra en un cuarto, entonces hubiera sido raro. Eh, pero en fin, The Bloodline es el rival número uno, contendiente número uno por los campeonatos en pareja, y después sigue otro segmento bastante olvidable, güey, no sé si a ti te haya gustado, pero... No sé ni qué me estás hablando, güey. A Down Down Under, Grayson Waller y Austin Theory, hablando con Terrence Crawford, el boxeador que participó en este SmackDown. Noquea, te ahorro el tiempo, noquea Austin Theory porque Grayson Waller prácticamente le dice, ya. De a gratis, güey, de a gratis lo de Waller y de a gratis lo de Crawford. Ya, ya que, ya, ya que los separen, ya, 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 ya está. Se está viendo más, los están humillando. Están a punto del botonazo, güey. O sea, está ya chica en alguien gordo, así de sencillo. Sí, güey, ya, ya, ya. Pues, después de eso siguió otro segmento bien tonto, vacío, sin sentido, de Cody Rhodes, porque se aventó una promo desde la lejanía, bien genérica, bien genérica. Sí, es el campeón. Te lo pregunto en serio, güey. Ya, 62 episodios después, güey, ya con muchos meses después de WrestleMania, y previo antes también, ¿qué tienes contra Cody Rhodes? Te lo pregunto en serio, güey. ¿Qué? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, y está grabado. Tenemos la reacción. Tu, tu tema con Cody Rhodes viene desde enero. Sí, ya, claro. Güey, yo no tengo nada contra Cody, güey. Nada, Yo no tengo nada contra Cody, a mí me agrada Cody, güey. Para los, los oyentes, fieles escúchete por el KFIP, sabrán a qué me refiero en este momento. Tú sabes a qué me refiero. En los comentarios, en los comentarios va a estar, y lo voy a decir en este preciso momento. Pues dilo, güey. Tu pedo con Cody Rhodes. No hay pedo. Es que le ganó el Royal Rumble a CM Punk. Tu subconsciente está hablando porque a ti, a ti te da cringe todo lo, todo lo de Cody Rhodes. Que le firma un niño. Ay, ¿por qué le firmó al niño? Ya, 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 ya. Deja en paz a la quesadilla americana, por amor de Dios. Güey. Disfrútalo. Disfrútalo. Güey, yo he defendido su reinado, güey. Sí, pero es que eres, es que eres objetivo, hermano, yo lo sé. Yo he compartido muchos contenidos contigo, afortunadamente. Tenemos el gusto de compartir este bonito podcast para el público que nos acompaña, vaya día con día, en su carro, lavando trastes, haciendo qué hacer, lo que sea. Pero también, güey, eres alguien visceral. Piénsalo, piénsalo, analízalo, hoy que te vayas a dormir ya, ya en tu, en tu lugar de Ciudad de México, con un poco más de, más, más frío, ¿no? Que en Oaxaca, supongo. Sí, hace mucho frío. sí. Ahí te voy a decir como tú dices de cuando hace calor. Eso no es nada. No, pero, pero sí, acuéstate, güey, y, mira, sonará mucha frase cliché, pero pregúntale a tu almohada, a tu, a tu almohada, a tu amigo imaginario, si tienes, o a tu conciencia, analízalo, güey, velo de verdad, ¿por qué le tiro tanto a Cody Rhodes? Güey, todos, todos hacen eso, güey. Gunter lo ha hecho y le aplaudimos, güey. Nunca, nunca le he tirado a Cody Rhodes, nunca, de verdad, nunca, nunca, hermano, un abrazo a la distancia, valóralo, valóralo. Yo te mando un chinga a tu madre a la distancia. ¿Qué te parece? No, 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 sí, 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 sí estás traumadito. No, no, Cody me parece un gran luchador, güey, yo he hablado muy bien de sus luchas, de su, de su, sí, güey, yo le tiré un chingo de flores con su lucha contra AJ Styles, güey, su reinado yo lo he defendido, güey, simplemente cuando hace promos a mí no me termina de convencer, güey, y ya, como en este caso, y no, y no es culpa de Cody en este caso, güey, es culpa de por qué lo ponen a decir esas madres, güey, es innecesario, güey, pudo no haber participado y ya. Pero también si no estuviera haciendo promos dirías, siento la realidad. No, no, güey, ahí, te conozco, güey. Güey, no hay, no hay rivalidad vacía con esta madre, con el nuevo Bloodline, güey, ya hay suficientes personas que acaban de pelear. A ver, a ver, pero también hemos criticado otros segmentos, como por ejemplo cuando Laira Valkyria, Katana Chance y Kaden Carter entran solamente a ver a Sonya Deville, Shayna Baszler y Zoe Stark, que entran según para atacarlas y nada más están así viéndose. Sí, güey. ¿No? O hace rato dijimos lo de Jade Cargill y Bianca Crinch-Beller y las brujitas, güey, de que también se quedan viendo. O sea, aquí al menos le dice algo. Quiero ver si estás listo. Te reto un cara a cara a ver si, a ver si tienes presencia diferente porque, güey, si te pones a pensar antes de WrestleMania 39, que están refiriendo mucho a eso, cuando Cody Rhodes le dijo, no estás listo, simplemente se le tuvo que plantar, güey, así de frente. Le dijo Cody, no estás listo. Y fue cuando solo Zicoa se puso loco y le dijo a Roman Reigns, espérate, mejor a la lucha. Y en ese Monday Night Raw fue donde solo Zicoa perdió el invicto contra Cody Rhodes. Hay una historia, hermano, no es nada más decir, es que ese güey me da cringe. Ya. Pero eso ya se lo dijo ocho veces, güey, ya le dijo, ya hizo ocho veces la referencia que le dijo. a ver, entonces, entonces, qué nuevo le puede decir. Nada, güey, o sea, no pudo, este segmento pudo no haber existido, porque de por sí solo Zicoa ya iba a ser su segmento, güey. Solo Zicoa sí estaba en el programa y si era necesario que él hiciera pues algo, güey, aparte de que está involucrado directamente, güey, que dijera algo, güey, que también lo que dijo solo Zicoa se me hace bien repetitivo. Simplemente esta historia ya no da para más. ¿Cuál es tu problema con solo Zicoa? Con él sí tengo problema. Es que a ver, el tema de la historia ya no da para más, porque estamos a unas semanas, es más, ya habrá pasado un día de hoy en ocho cuando estemos grabando, en la mañana, por cierto, porque hay compromiso, ya habrá pasado el por qué están hablando tanto, güey, el por qué están generando algo si lo quieres ver así repetitivo, porque se nos va a bendecir la próxima semana, sábado 3 de agosto, con el regreso del jefe tribal. Tú tranquilo, hermano, todo este, todo esta ira, todo este resentimiento que tienes en este momento, se va a ir. Dios es del mal. El que nos ha hecho a todos es del Madrid. Dios reconoce al jefe tribal. Sí, güey. No, o sea, tú tranquilo, tú tranquilo, pasemos a lo que sigue. No mames, estás loco, güey. Lo que sigue fue en backstage, mira, otra cosa repetitiva, güey. Andrade le preguntan que qué sigue para Andrade. Sí, 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 sí. Dice el campeonato de los Estados Unidos, lo interrumpe Carmelo, dice, no, cómo crees, esto no ha terminado y Andrade le dice, está bien, te doy una revancha. Vale, otro segmento que no aporta mucho al programa. Pudo haber sido que anunciara la próxima semana y una lucha. Sí, güey, revancha y ya. En fin, lo que sigue fue Naya Jax y Tiffany Straton atacando a Michin, mientras hacía su entrada al ring, la lanzan contra las escaleras metálicas, luego Bailey aparecen, esto parece la semana pasada también, Bailey aparece con un palo de Kendo, las ahuyenta, entran también referis, las separan, ayudan a Michin, Bailey comienza a pelear solita porque Michin estaba pues lastimada e inicia como tal la pelea Bailey Michin contra Naya. Naya Jax y Tiffany Straton, donde sale vencedora Naya y Tiffy Tiffy. Así es. pues nada, es que ya lo describiste todo, la verdad sí estuvo un poco olvidable el SmackDown. Inolvidable. Y cerramos con Solo Psicoa dirigiéndose a Cody Rhodes, en un video también grabado desde la mesa de The Bloodline, donde le dice, Cody Rhodes te veré cara a cara la próxima semana, la misma noche que mis tonganos traerán de vuelta los campeonatos en pareja a Bloodline, la noche antes de que yo traiga de vuelta el campeonato indiscutido de WWE de Bloodline a tu costa. Un fin de semana en el que Bloodline estará ocupado en los negocios familiares, y si Roman Reigns tiene un problema con eso, ya sabes dónde encontrarme, pero que termines, pero vas a terminar como Randy Orton, Kevin Owens y Cody Rhodes, y me vas a reconocer. Eso es lo que dice Solo Psicoa. Espero que sí tenga video, esto es más, hazme una captura, bueno, lo voy a hacer después porque tengo tiempo. Te lo voy a mandar cuando, todo apunta hermano, todo apunta al gran regreso, y como vamos a ver con Somerslam, te lo voy a gritar en tu cara cabrón, estamos a punto, a punto, a punto. Yo no estoy en contra de que regrese a Roma, me apetece verlo, me hace falta ser liderado por él, que ponga de comer en mi mesa, porque hace mucho que no como. Entonces, a mí me agradaría verlo. Simplemente, creo que se hubiera estado más chido, que se lo hubieran guardado un poquitito de más tiempo. Pero en fin, ya te había dicho, y para Royal Rumble. Y si, es que se tardaron. No, no, tampoco digo que gane el Royal Rumble. ¿O qué dijiste? No, salir hasta Royal Rumble. Pero bueno, a ver, rápido, porque vamos a entrar a predicciones. Predictions. Oye, qué, qué, qué veloz fue este episodio. Tama, sí, sí, mi cronómetro está mal. ¿Cuánto vamos? 1.41. Ok. Tama Tonga y Jacob Fatuba, van a ser nuevos campeones en pareja. Piénsalo bien, porque de aquí se desprende tu predicción, ¿eh? La última que vamos a hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, cortinilla de predicciones. Predicciones. Ok. ¿Algo más antes de entrar a las predicciones, amigo? Que la gente nos diga sus predicciones. También, aparte de si va a regresar Roman Reigns o no, que fue la pregunta del episodio, que nos digan sus episodios, sus predicciones. Ok. Empecemos. Espera, deja ver si no hay algo más acá abajo. Así. Sammy Sane. Sammy. Contra Brown Breaker. Cada que ladra un perro así fuerte, güey, de lejos siempre se tiene que escuchar. Por el Campeonato Intercontinental. Bueno, pues ya es todo lo que tengo que decir. ¿Qué te pasa? Dado 3 de agosto, 5 otra vez, 5 de la tarde. Ahora sí, confirmado, 5 de la tarde. Sí, porque la otra vez te madrogaron. Drogaron. Sí, güey, no pude gitear. Aquí vamos a estar iguales, ¿no? Y como las predicciones van a ser el último, las contamos ahí. Pero, yo digo que LA Knight va a ser nuevo campeón de los Estados Unidos. Sí, yo también. No tengo mucho debate, güey. Y es lo justo, ya hay que quitarle ese campeonato a Logan Paul, güey. Sí. Ok, no nos tardamos mucho. Ahora, espérate, espérate, güey. También hay que ver... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo deciste? También hay que ver que LA Knight dé una buena lucha contra un Logan Paul que no es luchador como tal, güey. Entonces, hay que ver cómo maneja la lucha LA Knight. Sí. Porque va a tener esa responsabilidad. Sí, es que es raro ver a Logan Paul en un video de Mr. Diss compitiendo por un millón de dólares para sus suscriptores, güey, con Ibai, con Fede Vigevani, y todos ellos. Y de repente lo ves diciéndole a LA Knight, te voy a madrear. Y sí está raro, güey, pero sí, tienes razón también en eso, pero nos vamos con que LA Knight, yeah, va a ser campeón. Sí, yeah. Y está bien, está bien porque no, no, no ha tenido el, es un, un aplauso, una caricia al boom que tuvo en algún momento. Sí, güey, que ya pasó, pero a ver si lo logra retomar. Ya pasó, siguen haciendo río cuando, te digo que eres un pinche mamón. Pero no tanto como hace un año, güey. No, es que se caiga el pinche, la arena, cada quien está chingada, la madre. Bayley contra Nayax, la reina del ring, por el campeonato femenino de WWE. No me espero mucho de la lucha, dime. Creo que aquí podría ingresar los ya tan, espérate, los ya tan conocidos, ¿qué te gustaría y qué crees que va a pasar? ¿Qué me gustaría y qué creo que va a pasar? Bueno, para empezar, no me espero gran cosa de la lucha. Ahora, Nayax ha estado sorprendiendo últimamente y Bayley, pues, hace buenas luchas. Entonces, puede que sea una sorpresa gratificante. ¿Qué quiero que pase, güey? Que gane Bayley. Que gane Bayley y que haya un intento de canjeo, pero que no se canjee. Eso es lo que quiero que suceda. O sea, que ya pierde el maletín, tío. No, 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 que haya intento de canjeo, pero que no lo canjee. estoy molestado. Pero, yo creo que va a pasar que va a ganar Nayax. Para hacer respetar también. Yo lo creo al revés. ¿Quiere que gane a Bayley? Yo creo, quiero que gane Nayax, creo que va a ganar Bayley. ¿Quieres que gane Nayax, güey? Uy, imagínate que te pongan tu primer episodio del podcast, sí, güey. Sí, cuando regresó Nayax, que yo estaba diciendo, pinche vieja. Y ahorita, Team Jax, pendejos. Sí, güey. Nayax rocks. Sí, güey. Es que, a ver, yo, yo quiero, porque creo que le suma a la misma Tiffy, güey. O sea, esto de, ah, a lo mejor voy a canjear y, o sea, le suma a la historia y creo que, creo que de los cambios de título que hemos tenido desde WrestleMania hasta ahora, sí me atrevo a decir que el de Bayley ha sido, si no de los menos, el menos fructífero. Sí, eso sí. Entonces, creo que Nayax le puede dar esta nueva sensación de soy la reina del ring. Estoy con, estoy con, güey, la campeona y reina del ring estaría, con la Miss Money in the Bank, eso creo que le puede sumar muchísimo, güey. Entonces, creo que por ahí, por ahí va. Creo que va a retener Bayley. Me da, me da la impresión de que va a retener Bayley, pero yo quiero que sea diferente. ¿Quieres que sea diferente? Yo, yo, yo sí creo que va a ganar Naya, pero creo que no va a haber canjeo. Sí, sí es lo que creo que va a pasar, creo que no va a haber canjeo. Va a ser el amague, pero no va a haber canjeo. Si gana Naya Jax, yo creo que va a salir y van a festejar, güey, con esta cara dudosa de Tiffany Stratton, pero no creo que canjee en ese momento, güey. Si gana Bayley, veo más posibilidades de que sí canjee o que intente canjear, güey. Pero mi predicción se va a quedar en eso, güey, que hay nueva campeona, va a ser Naya Jax y no hay canjeo. Ok. Tú hiciste Bayley entonces, ¿no? Sí, yo creo que gana Bayley y no hay canjeo. Aún. Ok. En ese momento. Pero me gustaría, a mí personalmente, me gustaría más Nia Jax, la verdad. Vale. Ok. Siguiente, mi estimado compañero. Liv Morgan, mami 2, contra Rhea Ripley, mami original, por el campeonato mundial femenino de Dominic Mysterio. Digo, de WWE. De Dominic Mysterio. Ok. Tú dijiste algo interesante en esto. Que creías, que te olías una traición de Rhea. Todos, todos, ¿no? Yo no estoy tan seguro, pero, pero me lo metiste en la cabeza, güey. Me lo metiste en la cabeza. Entraste a mi cabeza, güey. Eso. Entonces, no sé bien, me causa duda lo que pueda pasar, güey. Me causan muchas dudas. Yo, creo que va a ganar Rhea. Eso es lo que creía. Pero ahora, no lo creo así, güey. Creo que Liv Morgan va a retener frente a mami. Y si le sumo tu teoría, que lo dudo, güey, pero tiene sentido. En ese momento, puede ocurrir por enojo de perder una traición a Dom Dom y ya. No creo que salga Jey Uso, güey, pero puede ocurrir la traición a Dom Dom. Entonces, me voy a quedar con eso, güey. Con que Liv Morgan retiene el campeonato, hay traición a Dom Dom de Rhea Ripley. Mira, yo recientemente, bueno, no recientemente, a lo largo de 62 episodios, te he padreado en las predicciones de los Premium Life Events. Me, año pasado. Y entonces, necesito, cállate, necesito aventurarme, necesito ser atrevido para seguir con esta hegemonía sobre tu persona. Así que, ahí te va mi predicción. ya sea a propósito o sin querer queriendo, como diría nuestro buen Roberto Gómez Bolaños, chespirito, un chavo del ocho, yo considero que va a retener Liv Morgan debido a Dominic Mysterio, ya sea directa o indirectamente. Y esto va a generar, junto a lo que tiene Demian Priest con Finn Balor, el rompimiento de George Mendei. No sé hacia cómo vaya dirigido exactamente, tengo que seguirlo planificando con la gente creativa de esta cabeza que poseo. Así como el capítulo de Bob Esponja donde están así con un chingo de archivos, así estoy ahorita pensando, pero yo creo que retiene Liv Morgan con una intervención de Dominic Mysterio porque todo eso que le dijo fue planeado. Híjole, es que no sé porque dicen que el plan original era Liv Morgan y Finn Balor destruyendo. Yo te iba a decir eso, le meto una variable. Es verdad, es verdad. Es como Finn Balor, güey. Porque Finn tenía algo ahí con Liv que nunca quedó tan claro, güey. Entonces puede ser a lo mejor que finja, y esto no lo voy a tirar con mi predicción, mi predicción fue la que ya dije, pero lo meto como variable. también, pero vamos a platicar. ¿Qué tal que gana gracias a Dom Dom indirectamente o directamente? Ria se enoja, hay traición, pero en ese proceso también Finn Balor es el elegido por Liv Morgan. Después, teniendo en cuenta que lo que Dom Dom dijo era verdad. Entonces, que ahí entre Finn Balor, güey, a Dom Dom decir después de que lo traicionó Ria a buscar refugio con Liv Morgan y Liv Morgan le dice, no, no, Nanay, yo ya tengo a alguien. Y sale Finn Balor y a partir de eso ya empieza la destrucción. Empieza ahora sí el día del juicio. Oh, me gusta, me gusta. Tienes talento, deberías hacer otro podcast donde narres este tipo de situaciones. ¿Sin novelas? Es como Farid. Como Farid. Era una noche de verano cuando encontramos a Liv Morgan y a Dominic Mysterio abrazados en una vez, no tiene nada que ver, pero una vez en un concierto de Pepe Madero en una canción que habla del suicidio, hicieron como un interludio musical, güey, y entró Farid cuando no era famoso todavía, güey, a hacer un poema del suicidio para que no se suiciden y todo ese pedo. Pero ahí todavía no era tan famoso, güey. En fin. ¿Qué tan cierto es que es hermano de Adrián Marcelo, güey? No, no es hermano, güey. Es muy amigo de este, del Roberto Martínez, güey. Por eso lo conocía. Qué intrínseco está eso, güey. Está muy intrínseco la verdad. Bueno, lo siguiente, compañero, es hijo, mano, hijo, hijo. Demian Priest contra Gunter por el campeonato mundial pesado de WWE. gran lucha, me causa emoción. El rey general del ring clasista. Sí. Sí, sí, sí. Si es rey, tenía que ser clasista, ¿no? Sí. Bueno, rey misterio no es clasista, por ejemplo. Es cierto, güey. Rey grupero, rey grupero lo es. Yo creo que sí. Rey, Rey Richards lo era. No sé, si tengo mis dudas, güey. Rey, la de Star Wars lo es. de... No creo. ¿Rey Bucanero? ¿Rey Lee? Güey, hay muchos reís, güey. Sí, rey, rey. ¿Rey? No, ese ya no, güey. Ese ya no. Rey Lee desde Bilbao, ¿viste eso? No te lo esperabas, te lo dije, no me creíste. Sigamos. Sigamos, güey. Demian Priest Gunter. Ah, sí. Este... Nuevo campeón Gunter. Nuevo campeón Gunter. Sí, veo, veo muy difícil que retenga aquí, güey. No, la voy a jugar. Ay, es que yo también quiero, güey. Traigo así la cosquillita, pero... Yo creo que con todo lo que le dijo Gunta, se va a prender una chispa en Damien Priest. Ahora sí, si platicamos de la... ¿Qué? Vamos a quedarnos, yo me quedo con lo de Gunter, tú vete con lo de Damien Priest y así vamos a tener esa diferencia para ver quién gana. Sí, 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 sí. Ya, fíjate que de la nada me entró eso de que puede pasar, güey, y ahora estoy convencido de que va a pasar. Va a ganar Damien Priest, retiene el campeonato por todo lo que le dijo Gunter, güey. Va a sacar ahí coraje de adentro y aparte va a fortalecer mucho ganarle a Gunter, güey. Su reinado, güey. Espero que sea una muy buena lucha porque también si hablamos estrictamente de la calidad de las luchas que ha tenido Damien Priest, pues no ha sido tan buena. Entonces yo espero que esta sea una gran, gran lucha, una lucha muy, muy física, como Gunter tiene acostumbrados. Ahora que Gunter pierda cuando está entrando a las grandes ligas hablando de los campeonatos pesados, se me hace también un golpe de realidad que le puede beneficiar a Gunter como personaje, güey. Y a Damien Priest le va a ayudar en este rompimiento de Judgment Day y aparte va a aumentar estas, estas, no sé cómo decirlo, va a potencializar, güey, el rompimiento de Judgment Day porque ya que teniendo el campeonato mundial pesado y siendo el único que todavía tiene algo como tal fuera de los campeonatos en pareja, güey, creo que puede ser una característica envidiable por los otros miembros que sumado a lo que ya habíamos platicado del rompimiento de Judgment Day, pues va a potencializarse, güey. Entonces me voy a quedar con eso, con que va a ganar Damien Priest. A ver, yo mis argumentos para que gane Gunter es que hay que recordar que el hecho de que Gunter vaya a pelear contra, luchar contra Damien Priest por un título es que es el rey del ring, ¿no? Entonces, parecería ser que cronológicamente año tras año el que gane el rey del ring va a luchar contra el campeón en turno en SummerSlam. Entonces, yo no creo que esta apertura a esta nueva oportunidad la vayan a echar por la borda. Yo creo que van a tomarlo en serio para que digan ok, la próxima vez que alguien gane el rey del ring va a tener este chance de ir contra yo creo que si gana Gunter puede ser un reinado larguísimo incluso para ir con Gunter con el que sea campeón. Yo creo que va por ahí y eso mismo que tú dijiste pero yo lo activo la carta de regreso en el que yo creo que la entrada a las grandes ligas de Gunter siendo Gunter tiene que ser por la puerta grande. Ok. Ahí nos vamos a ir diferentes entonces para que te gane. Tengo mis dudas. Cállate. ¿Qué sigue? Siguiente. Siguiente. Aquí te voy a pedir de favor que hables objetivamente cabrón. Claro, como siempre como siempre es que yo la verdad con 100 punk desde que bueno. ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué? Por cierto güey fui a una plaza la semana pasada güey y había un Guitar Hero jugué ahí Guitar Hero con mi novia güey y no sabíamos qué elegir qué canción ya pobrecita déjala que escoja un plan cabrón no mames ya pues ella escogió ese plan güey ah bueno entonces ella fue la que dijo jugamos Guitar Hero así y elegí y no sabíamos qué canción elegir y me dijo elige la que tú quieras y yo la iba bajando 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 de repente encontré una que decía Cult of Personality dije uy güey de aquí soy y la puse y ya fue una grata experiencia güey a huevo luego te pregunto pero este no qué chido a ver CM Punk contra Drew McIntyre con Seth Rollins de árbitro especial uff Steve May uy gran lucha güey a ver hay quien hay quien ya está diciendo güey hay quien está se va a lesionar Punk no está en nivel para luchar con alguien como Drew o sea yo creo que si están atreviendo es porque ya a ver aquí tenemos que hablar de la foto güey de la foto sí lo dijiste como muy tímido si sabes de qué me refiero ¿a qué me refiero? del match card supongo que tanto estás mamando con el match card no el match card está cabrón la foto de Drew McIntyre güey ah 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 lo olvidé es como el video de Kirby con la voz de Urbañanos que se va cayendo ah sí 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 pues Drew McIntyre subió una foto a su Twitter a su Instagram que también la subió yo la vi en Twitter y puso esto real no es sí güey rompió el internet ese cabrón güey es muy bueno subió una foto con Jungle Boy y sabemos que Jungle Boy es pues el que causó la pelea con Sean Punk que no le lit y que el que hizo todo el efecto mariposa güey o sea nada de esto estaría pasando si no se fuera por Jungle Boy güey sí de hecho entonces pues teniendo en cuenta que terminó muy mal con Punk pues es igual un potencializador de la rivalidad güey y algo que normalmente creerías que está prohibido güey y no no lo estuvo güey pero dicen que Sean Punk le dijo sí adelante güey hagamos todo lo que sea necesario para que sea una rivalidad cabrona y eso se aplaude güey o sea que estén llevándolo al plano de sí la pulsera y habla de mi familia y yo hablo de la tuya y tú habla de mi enemigo o sea o de mi rival en aquel momento eso está muy chingón güey he visto hasta gente que dice imagínate que Drew traiga a Jungle Boy como invitado como acompañante dices güey estaría bien cabrón pero eso está años luz de poder suceder güey sí claro eso sí lo veo muy lejos estaría muy chido pero Drew que está haciendo un trabajo fenomenal y yo creo que en el en Raw de mañana va a haber alguna referencia a esa foto no creo que digan como tal el nombre de Perry pero va a ser algo así como no bueno si vas a oye y Perry pendejo es que de esta tengo muchas dudas yo también y eso me gusta es una lucha bien trabajada en todos los aspectos güey los tres tienen un lazo de odio bien cabrón güey hay calor como tal entre los tres dime para para stop wait hold on aguanta aguanta ¿se queda en una lucha? no 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 yo te había comentado que este es el inicio para una triple amenaza con esto con esto tengo mi predicción ¿la tienes tú? todavía no voy yo piénsalo 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 en lo que yo nutro a nuestro público con lo que va a suceder espérate acaba de venirme una ok TNA lo estoy viendo estoy viendo el futuro en mi cabeza cien pong no ha ganado una lucha televisada desde que regreso ajá se lesionó al güey no ha luchado prácticamente ¿no? sí gana cien pong obviamente como es una rivalidad más allá de que sea un árbitro especial pues esto va a enojar a Drew McIntyre se van a ir a las manos lo van a separar y va a seguir todo en los Raw consecuentes para que se sigan madreando y se genere esta triple amenaza o a lo mejor una trilogía ¿por qué no? ahora un Seth Rollins contra cien pong con árbitro especial Drew McIntyre y luego no pero o sea yo creo que va por ahí o sea yo creo que a cien pong le tienen que dar algo así o a lo mejor no pero Drew McIntyre no requiere de una victoria así requiere de un título y es lo que le ha costado cien pong y creo que el que crezca la rivalidad lo puede llevar a eso yo voy por CM Punk si te la puedo comprar es una buena teoría gracias lo sé yo creo que esto va para desenlazar y justo lo quería comentar me robaste la idea una una trilogía pero de triple amenaza esa es mi propuesta tres luchas de triple amenaza donde cada uno tenga una posible victoria güey me llamaría mucho la atención ver eso en cuanto al resultado de la lucha como tal está difícil porque en el kayfabe a Rollins o a lo mejor tampoco también fuera del kayfabe le costaría darle la victoria a ambos güey Rollins no quiere ni que gane Drew ni que gane Punk a lo mejor se inclina más por Drew y eso me da la sensación de que puede ganar Drew y yo estaría de acuerdo en que gane Drew porque no sé si que gane Punk sea lo correcto en estas instancias para los personajes involucrados yo creo yo creo que lo correcto es que gane Drew lo correcto es que gane Drew mi apoyo obviamente va a estar para Punk es imposible evitarlo y aquí te va mi teoría todos hemos oído de la famosa traición de Montreal que involucra la decisión creativa decisión del árbitro en esta famosa lucha de Shawn Michaels contra Bret Hart que sonó la campana sin que Bret Hart se rindiera podemos hablar de una traición de Cleveland de que suceda algo similar y que Rollins le dé la victoria a Drew McIntyre sin que Punk se rinda o al revés inclusive mi predicción va a ser la siguiente Mauricio tenemos una especie de traición de Montreal otorgada obviamente por Rollins Rollins va a hacer sonar la campana y le va a dar la victoria a alguno de los dos que tengo que decir a alguien para que sea una predicción completa entonces voy a decir que a Drew McIntyre sin que 100 Punk se rinda es una también me la estoy jugando mucho me la estoy jugando mucho 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 ok ok mi predicción está hecha pero yo le añadiría ahí un what if y si no hay ganador si no hay ganador yo creo que va a ser algo similar a lo que dije solo que sin que gane alguno si o sea yo creo que se van a madrear también o sea va a llegar un momento en el que haya una Claymore para Seth Rollins un GTS para Seth Rollins una Claymore un conteo sin que esté Rollins presente o sea que esté noqueado o sea o que no quiera contar güey por sus huevos güey o sea que cuando estén así para conteo empiece con los demás a que canten su rola pues es un estadio es Cleveland güey volvemos a lo mismo quieren quieren generar este este Summer Slam güey para que los próximos que parecen ya van a venir de dos noches quede bien solidificado como un evento prácticamente al nivel de Wrestlemania porque parece que Wrestlemania va a salir de Estados Unidos por eso se quieren quedar con un evento fuerte dentro de Estados Unidos y ese va a ser Summer Slam entonces de todo puede pasar mi predicción es la que dije pero le añado esto que no haya resultado que todos queden madreados o que se madren tanto entre ellos que no pueda ganar nadie fuera de lo que pueda pasar va a ser una lucha bien entretenida de ver ojalá ojalá para callarle la boca a todos los que se va a lesionar Puck otra vez como tres años y ya cállate a mí sí me da miedo que eso pueda ocurrir a mí también pero por eso cancelo ¿te imaginas que ahora se lesione Drew? no ya cállate los tres han estado lesionados este año ok iba a decir otra cosa ah ya me acordé espérate ahora esto puede cambiar dependiendo de las reglas que dé Seth Rollins es verdad mañana entonces hay que agregarle eso es que dice las reglas son que nos vamos a definir todo en una partida de póker chin champú champú ya era papel o tijera rock paper scissors now a lo mejor y pone una estipulación porque no sé qué otras reglas ahí va ya vamos a lo que sigue no mames güey pues puede ser güey te lo juro te lo juro güey que tú el día de tu boda no man de verdad vas a cuando te caes por el civil güey bueno por el civil porque supongo que vas a va a estar así en tu contrato en tu contrato en tu acta güey va a haber un contrato que diga acepto acepto tú Orlando a tal 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 para contraer matrimonio sí pero tengo una estipulación el primero no va a ser por bien el primero que agarra el maletín se queda todo algo así vas a sacar tú vas a decirle a no sé si sea el actual o no sé uno no habla nunca por adelantado pero güey tú eres capaz de decir no 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 pero que haya mesas sillas y escaleras yo sí te veo siendo ese güey o sea yo de verdad sí te veo güey de cajón tú vas a entrar a a tu fiesta de tu boda güey con un este con una rola de vas a entrar con cult of personality bueno estaría bien de entrar con cult of personality güey pero la de la de la de la de head of the table no hermano claro pero si vamos a hacer de esos güeyes de del pianista que de repente sube que le ponen cualquier rola güey como con pianito güey que de repente el himno de chivas pum con piano que la chona con pianito ¿no? cosas así tú sí vas a hacer oye mi amor y si le metemos y si en lugar de la marcha nupcial nos ponemos con tú vas a hacer ese pinche güey y tu baile su primer baile va a ser la rola de la quinta estación me muero ya te estás mamando puta güey de mí te acuerdas pero bueno vámonos al main event no J uso ah por cierto el viernes regresa Jimmy uso guarden este comentario ¿qué te digo güey? ¿qué te digo? y si no regresa el viernes regresa el sábado por eso te preguntaba y todo esto así como Thanos nos trae de vuelta a lo mismo Orlando Hernández tú y yo dijimos que va a haber nuevos campeones en pareja y eso llega a lo que traemos el día de hoy Cody Rhodes The American Nightmare The WWE Undisputed Champion no The Undisputed WWE Champion contra el pendejo tribal de Solo Zicoa ok mira para empezar que feo que se los quiten a Johnny Gargano y a Champa tan rapido para empezar pues tú dijiste que sí güey sí pues sí pues digo que sí porque la otra mía es que no porque llega Jimmy Uso eso también puede ser una buena opción sí pero Jimmy va a poder con los tres no nada más una distracción cabrón ok una distracción eso es buena ya la cambié ya la cambié ya la cambié no va a haber nuevos campeones llega Jimmy Uso traiciona bueno no traiciona ataca y entonces porque yo te iba a decir como campeones ya y Solo Zicoa sin ganar pues ahora van a decir vamos nosotros somos los campeones pero es muy pronto tienen que estar unidos entonces va a llegar Jimmy Uso y luego aquí yo ya dije todos estos episodios lo que va a pasar en el Road to Summer Slam este último en la predicción final gana Cody Rhodes porque regresa Roman Reigns se va a unir el nuevo linaje porque Sammy Zem va a perder el título hoy sí dijimos el resultado de esa como que me dio un efecto Mandela no güey creo que no no la ni siquiera no si la mencioné como no güey la mencioné pero nos pusimos a hablar de otras cosas yo no recuerdo haber hablado de esa güey ni haber dicho nada güey no dijimos nada güey bueno Brown Breaker le va a quitar el título a a Sammy Zane y va a haber reunión de linaje va a haber reunión de linaje a lo mejor no en Summer Slam solamente en Summer Slam va a regresar el jefe tribunal pero pero pónganle en condón porque se viene pues me convenció tu teoría de de Jimmy la de Jimmy sí me convenció no G no G pero hablando de la lucha como tal Solo Sicoa como o sea si me vendes un que ya lo hiciste güey un Cody Rhodes contra Solo Sicoa no me llama la atención la verdad güey Solo Sicoa se me hace aburridísimo pero aburridísimo entonces es un main event a huevo para todos güey nadie quiso ver eso no es un main event a huevo es porque va a regresar Roman Reigns pero fuera de eso güey fuera de eso güey fuera de que pueda regresar Roman Reigns pues que fuera de eso no sería un main event sería el opener pues a eso voy güey que que en papel nada más en papel en ver la cartelera güey no te ofrece ni te hace sentir nada güey es una lucha más y ya no 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 es calidad de main event sin Roman Reigns o sin esa oportunidad posibilidad de que regresa Roman permíteme debatirte sin historia no con historia con base en la historia ¿quién para ti sería el rival idóneo de Cody Rhodes ahorita? no nadie güey porque construyeron Randy Orton Randy claro que sí también pero sería el que va en turno pero la historia nos indica que va a regresar Roman Reigns por eso no hay otro fin toodles nos vemos yeah bye pues sí porque obviamente estuvieron construyendo esto todo el tiempo güey pero a ver yo al principio veía la 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 posibilidad de que regresara Roman Reigns bastante lejano semana tras semana lo fueron pero ya la ves más cercana porque ya nada más falta una semana pues sí mira ya la veo más cercana quien no te haya visto se puso sus lentes sí me las voy a quitar ya la veo más cercana güey ya es imposible casi negar güey que va a regresar la verdad y me cuesta decirlo porque te tengo que dar la razón pero me voy a mantener firme no como erección mañanera ya llevamos más de dos horas yo te he dicho que ya después de esto me disocio sí me voy a mantener firme no regresa Roman Reigns hay un intento no como termino peyorativo quiero aclarar no como termino peyorativo no regresa Roman soy el único güey que ha dicho que regresa Brock Lesnar y lo voy a mantener listo pero es que con la historia no tiene nada que ver no si tiene si tiene si tiene atacaron a Paul Heyman ahí fue cuando yo lo mencioné güey ahí fue cuando yo lo mencioné entonces lo voy a tirar sé que es muy improbable sé que es muy probable que regrese Roman por todo lo que están armando pero lo voy a tirar para que estemos ahí divididos para que ocurra magia para que ocurran cosas distintas para que esperemos me gusta me gusta también para que la gente piense cosas distintas y se güey si se escuchó algo sí fue una patrulla güey fue una patrulla ah güey qué bueno pensé que había sido un perro o la llorona no 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 la llorona no 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 cállate cabrón cállate que yo soy remedia remiedoso chingada madre en fin para que ustedes igual se imaginen distintas cosas y yo sé que ahorita todo el mundo los está saturando con Mario y usar Roman Reinsberg y usar Roman Reinsberg les planteo otra opción un Brock Lesnar para que piensen para que se pongan a imaginar cosas chingadas sí Valta nos dijo que lo quieren guardar para el primer Raw de Netflix eso es lo que nos dijo pero güey si tú le atinas Eclipse te va a ir putiviral le ponemos una corona de Burger King aunque sea no pero güey si le atinas no si güey si le atinas cabrón no güey si le atinas los luchamigos te dan entrada de por vida güey ojalá ojalá porque vamos a tener que llegar temprano para hacer la quiniela ahí junto con ellos con estos resultados vale pero bueno entonces eso fue todo SummerSlam ¿verdad? sí el pasado SummerSlam estuvo muy mierda sujeto a cambio el pasado estuvo asqueroso güey una lucha buena dos luchas buenas recuerden que estuvo decepcionante hasta el público estuvo triste entonces esperemos que este SummerSlam sea muchísimo mejor que plan parece ser que sí güey entonces para que estén atentos hoy otra posibilidad podría ser la misma roca que no creo pero también para que lo tengan en el radar y pues ya sería todo el episodio ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? no güey no 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 o sea la verdad es que estoy pensando si hay algo no me parece que no amigo me parece que ha sido un episodio larguito pero porque así son los previos a premium bueno sería los previos así son nuestros episodios ya fin de la historia creo que por ahí hubo algo que te iba a comentar ah bueno no 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 voy a tratar de ver Ironclaw pronto terminar de ver la serie para platicar también de eso pero bueno vamos a nutrir de puro SummerSlam el episodio 63 así que no 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 nada 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 solamente no vayas a llorar cuando te ganen las predicciones muchas gracias no no voy a llorar también acuérdense que el próximo no vas a llorar porque si te voy a ganar ajá la próxima semana es lo de MJF visitando la ciudad de México en la arena México en el consejo mundial de lucha libre enfrentándose ya tiene rival si ya tiene rival y es este templario que va a ser una lucha totota aparte es por el campeonato entonces para que estén pendientes si pueden ir pues vayan dénse la vuelta o véanlo ya en resumen de tiktok va a estar chido va a estar chido entonces yo no voy a ir porque Orlando y yo no nos llevamos bien o sea estamos grabando estos son personajes esto es por eso se llama así el podcast pero en realidad este pendejo y yo no nos llevamos bien no 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 yo no voy a ir porque tuve que priorizar así como Orlando en algún momento no vio así tú me estuviste chingue chingue que yo no vi en vivo el regreso de Edge tú no viste en vivo el regreso de CM Punk y eso te va a carcomer toda tu perra vida nada pero eso fue porque te fuiste a un concierto de tu artista favorito haré lo mismo no el viernes pero tuve que destinar todo eso para hacerlo el día domingo 4 de agosto así que seguramente se va a ver un poco diferente el foro 2 de por el KFIP cuando grabemos el episodio 63 hablando de SummerSlam pues se va a ver de día ahorita nos ponemos de acuerdo ahorita nos ponemos de acuerdo pero en fin ahora si nos despedimos ojalá les haya gustado el episodio déjenos en su en los comentarios ya saben sus predicciones de SummerSlam y la pregunta encuesta de la noche Mauricio entonces nos despedimos ya eres la última palabra cabrón si la última ya no se me ocurrió nada la última cuerda la última que? cuerda ok nos despedimos ojalá les haya gustado el episodio nos estamos escuchando la próxima semana tengan linda semana hasta luego yeah toros esto fue por el KFIP que la última no se me ocurrió nada no se me ocurrió nada no se me ocurrió nada no se me ocurrió nada